Muy buenas tardes, bienvenidos a 101 Televisión, bienvenidos a otra jornada de Superdomingo. La sesión de esta tarde aquí en el campo del Jubal, en el Pedro Berruezo, vamos a ver un partido del grupo cuarto juvenil, categoría División de Honor, ahí lo están viendo, entre el club deportivo San Félix y el Real Betis, dos de las mejores canteras andaluzas frente a frente, en este caso el San Félix, equipo también asimilado al Málaga Club de Fútbol y el conjunto que entrena el técnico Pablo del Pino. Enseguida empezarán los dos equipos a posar ya por el estadio del Atlético Jubal, Juange Fernández está aquí a mi lado, Juange, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José, buenas tardes a todos los espectadores de 101 Televisión, bueno, mejor nada más, la número 23 ya, en este grupo cuarto de División de Honor, donde siempre estamos muy pendientes de lo que hagan los equipos malagueños, este San Félix no está llegando a lo que hizo el año pasado con Acejo, pero sí que es verdad que está haciendo una grandísima temporada y podríamos hablar de un duelo de aspirantes, ¿no? Betis es quinto en la tabla, el San Félix es sexto, es cierto que los dos están, bueno, un poquito más sobre todo el conjunto malagueño lejos del Granada, que ha ganado su partido ante el gimnástica Ceuta y que se consolida en esa segunda plaza de la clasificación, pero sí es cierto que es un partido de alto nivel de fútbol entre, bueno, un San Félix que yo creo que está cumpliendo las expectativas y un Betis que no quiere perder la esencia, ¿no? De estas últimas temporadas en la que siempre luchó prácticamente hasta la última jornada por entrar en los puertos que dan derecho a estar en la Copa del Rey y en esa Copa de Campeones. Ha habido fuerte inversión también en la cantera bética esta temporada para intentar, bueno, pues dominar lo que es el fútbol en categoría juvenil división de honor, no sin mucha fortuna. Vemos también que ya empieza a llenarse un poquito, es verdad que hay la entrada estímida en el campo del Atlético Jubal. Mientras aparecen los dos equipos vamos a analizar un poquito qué ha dado de sí porque de nuevo el Málaga de Francis Bravo ha pinchado contra todo pronóstico, se ha dejado multitud de puntos el conjunto del división de honor del Málaga Club de Fútbol, esta vez ante el penúltimo, ante el Seneca, 1-1. Pinchazo del Málaga y un Sevilla que tiene de nuevo la velocidad de crucero, tras dos empates ha ganado a la Unión Deportiva Almería, a la Unión Deportiva Almería, perdón, por tres goles a uno. Líder en solitario y con amplia ventaja ante el Granada que creo que jugaba también hoy y efectivamente 2-0 ha ganado al Ginástica de Ceuta. Hay que estar muy pendiente de lo que ocurra porque los partidos de esta tarde todos tienen sabor malagueño, este que va a comenzar en apenas dos minutos en el Pedro Berruezo entre el San Félix y el Betis, a la misma hora pero en Córdoba va a empezar el partido del Vázquez Cultural frente al equipo Califa y por último el que tendrá lugar en el campo de la Virreina a las 6 de la tarde, ese que va a enfrentar al 26 de febrero y el Club Deportivo Tiro Pichón a ambos equipos en la lucha, durísima lucha, por la permanencia y por no bajar a Liga Nacional la próxima campaña. Los dos haciendo historia, sería precioso que ninguno de los cinco equipos malagueños, ¿no sabes, José? Bajase. Precisamente analizábamos a principios de temporada la cantidad de equipos malagueños y de la provincia que tenía el Grupo Cuarto de Juvenil y División de Honor, ojalá se puedan mantener todos en la categoría. De momento no enfila nadie el centro del campo del Pedro Berruezo, que el año pasado fue el escenario de esas remontadas casi históricas, esa gesta épica que logró el San Feliz llegando a esa prácticamente, se puede decir que estuvo casi coqueteando con esa eliminación al Real Madrid en la Copa del Rey, estuvo a puntito, se puso 4-0 y cuando parecía que podía llegar la épica, una expulsión polémica de Vicario, hoy delantero del Juvenil División de Honor del Málaga, pues hizo también que acabaran los jugadores del San Feliz con uno menos. Yo creo que nunca se podrá olvidar la eliminatoria contra la Real, ¿no? Sí, yo creo que quizás esa fue hasta más mítica que la del Atlético Madrileño, con esa remontada... Partido loquísimo 5-4, si no recuerdo mal aquí, ¿no? En el Pedro Berruezo. Sí, sí, sí. Auténtica barbaridad. Le mandamos un saludo, claro que sí, a todos esos chavales que hicieron historia con el San Feliz, algunos... Repite, Salvi, quizás sea el único... Es decir, alguno ha repetido pero la mayoría... Ese es el único jugador recién renovado también hasta 2021, el portero de la cantera blanquiazul, que estaba en ese grupo de jugadores que el año pasado formaba parte del San Feliz, ya saben, la propia evolución de los jugadores hacen que este nutrido grupo de futbolistas ahora forme parte de esa plantilla del Málaga que la dirige Francis Bravo. Y bueno, pues vamos a ver mientras, si os parece, la alineación del Real Betis, que es la que va a sacar aquí hoy Pablo del Pino. Ahí están viendo Fernando en portería, Vergara, Guti, Alex, Giovanni, Ismael, Baena, Julio, Raúl Haro, Diego, Eric, en el banquillo Visus, Luque, el portero suplente, Vicente, Ricky y el dorsal 16 para Miguelete. Jugadores a destacar en este caso, por ejemplo, Giovanni, un jugador que también estuvo criado en la cantera del Málaga, llegó a formar parte del San Feliz, se marchó al Real Madrid, es un central zurdo y que bueno, que ahora pues ha vuelto a Andalucía, ha vuelto en este caso al Betis, un fichaje casi casi a golpe de talonario, el que ha realizado el conjunto verde y blanco. Raúl Haro, sin duda uno de los mejores jugadores, uno de los mejores delanteros que tiene el grupo cuarto, 12 tantos aproximadamente, un delantero ya lo veréis, que tiene buenos movimientos y que tiene muy buena presencia en el área. Ahora vamos a ver también que 11 ha sacado Víctor Borrego, que también está plagado por algunos jugadores importantes que no van a estar por lesión o fueran de la convocatoria. Vemos ahí ya ese 11, Salvi, Esel, Heredia, Montes, Ale Jiménez, Cristian, Kevin, Guille, Ita, La Rubia y Víctor. Se quedan en el banquillo, Murillo, Dani Stronghold, que es el portero suplente, Nico, Bauti y Andrés. Ese es el 11 que saca Víctor Borrego. Interesante también la cantera blanquiazul, futuros talentos, hay varios jugadores internacionales como Dani con Suecia, Cristian, incluso David La Rubia, Dorsal número 10, que se crió también en el Roma Luz. Estuvo aquí en un pequeño, grande futbolista que había en área malaguista cuando era Alevín. Es uno de mis favoritos, de este San Félix, uno de los jugadores que más yo creo que destacan. Yo me quedo quizás con Kevin, con Kevin Villodres, el Dorsal número 7, futbolista que tiene esa capacidad también de desparpajo, de cambiar un partido. Exacto, en una baldosa. Y de ese talento que se gana también en las pistas o en las calles malagueñas, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, partido yo creo que es interesantísimo, es emocionante y está claro que los dos rivales yo creo que se conocen de temporadas anteriores, de bueno, pues partidos, aunque es verdad que por ejemplo equipos como el San Félix sí que cambian bastante, José, de una campaña para otra. Esta es como una división de honor que este año está durísima, que nadie regala puntos y prueba de ello. Bueno, pues yo creo que quitando el Sevilla de Acejo, que se está paseando, por así decirlo, en este grupo 4 de la división de honor, pues el resto de equipos ya ha pinchado bastante. De hecho, el Granada que va segundo ha perdido cinco partidos ya. Demuestra la igualdad de la categoría. Bueno, sí, lo que ha sorprendido quizás es la cantidad de puntos que se ha dejado el Málaga con esa generación de futbolistas que recibía Francis Bravo de este San Félix, que logró la gesta de clasificarse Copa del Rey, que incluso en algunos momentos de la competición llegó a ser el líder de la misma y que, bueno, pues de manera sorprendente se ha dejado muchos partidos, incluso cuatro derrotas, ¿no? En casa, empatando en partidos que a lo mejor tenía que haber cerrado mejor. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede con el conjunto malagueño de aquí a finales de temporada? Recuerden que es el campeón, o en este caso bicampeón. Las dos últimas temporadas con David Cabello y con Deli Valdés ha sido el campeón de este grupo cuarto. Y tiene muy complicado ya estar en la Copa de Campeones, porque como segundo mejor clasificado no parece que lo vaya a conseguir. Y también complicado parece, de momento, si sigue con esta dinámica, que esté en la Copa del Rey. Así que vamos a ver cómo analiza y cómo se juega este partido que no tiene que ver con el Málaga, pero sí, porque recordemos que es equipo canterano. El San Félix, que ya está jugando y poniendo esa pelota en juego por mediación de Sel en el saque de banda. Saltaba Guti, la pelota dividida, sigue el cuero aéreo. Ahora lo baja de nuevo el Betis, jugando prácticamente en un palmo de terreno los dos equipos. Fíjate cómo sale con la pelota controlada la rubia, ha intentado marcharse. Falta. Pudo haber falta, así lo señaló el colegiado, que lo vamos a decir también. Es uno de los míticos, yo creo que del fútbol de juveniles, como es Raúl Chávez García. De hecho, no sé si incluso arbitró o pitó alguna que otra eliminatoria de Copa del Rey. No sé si la famosa ante Real Madrid, creo que no, porque ese fue un colegiado que llegó a ascender. Si recuerdo el nombre, lo diré, pero vamos a la falta. La pone la rubia buscando el segundo palo. La ha tenido el San Félix en el capi, Alex Jiménez, el que se plantó en jugada de laboratorio del equipo de Víctor Borrego. Lástima el remate, José, porque no atinó. Y ahí yo creo que se le vio un poco el tema de falta de ser delantero, ¿no, Alex? Sí, fíjate que en este campo cualquier acción a balón parado te va a generar un peligro tremendo, ¿no? No es unas dimensiones muy pequeñas, al contrario, es un campo grande, pero es verdad que desde cualquier zona del terreno de juego en este tipo de partidos te genera mucha incertidumbre dentro del área. Ha habido falta ahora dura de Víctor. La señala el colegiado, será bola para el Betis. Ha comenzado con buen nivel el San Félix, apretando y creando esa primera ocasión de peligro para el conjunto. Tomá, aquí está, en este caso, una jugada de balón parado, la puso bastante bien, David Arrubia, y el remate fallido dos veces del capitán de Alex Jiménez. Parece que ya se recupera el jugador del Betis. Disculpa ahí Víctor Olmo, hermano de Iván Olmo, que está también ahora lesionado. Sí, llegó tarde, pero sin intención yo creo que de hacer daño al rival. O sea, no fue una falta de estas tácticas, por así decirlo, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que en este caso señaló bien el colegiado la bola del Betis. Demasiado larga esa pelota que ponía ya en juego Alex y será bola para el Meta, para Salvi, que ya la pondrá en juego en otra de las aproximaciones, en este caso del Betis, aunque desde luego un balón que no encontró destinatario ninguno en estos primeros compases de partido, ¿eh? Un Betis... Que de ganar hoy se coloca tercero, ¿no? Sí. Entraría de nuevo en esa pelea por la segunda plaza junto al Granada y un San Félix que también se quiere agarrar a ese clavo ardiendo de no descolgarse, de colocarse en ese pelotón, ¿no? Sumaría, creo que son 41 puntos en caso de ganar y se colocaría a tan solo 3 del Betis, 3 del Cádiz y a 4 del Málaga. Un Betis que le hemos visto en esta categoría hacer lo mejor y lo peor, por así decirlo, en fuera de casa, 5 victorias y 5 derrotas para el conjunto bético, que le hemos visto, por ejemplo, golear al 26 de febrero 06 o poner las cosas complicadas a un rival durís y como gol Granada, pero también fuera de casa le hemos visto pinchar, por ejemplo, sin ir más lejos, en el campo de la caña de Atlético, uno de los equipos que está en la zona de descenso. Así que, evidentemente, bueno, vamos a ver qué ocurre porque solo ha ganado y perdido el conjunto bético. Es el que ya pone la bola en juego, es David Arrubia, el que intentaba la jugada y yo creo que ha señalado falta de saque. El copio de Alevines, el error ahora de Cel ahí, yo creo que tenía prisas por dársela a su compañero y al final lo que ocurrió es que la bola será para el Betis para que ya la ponga en juego Guti. Saque de banda buscando ya el salto, el equipo verde y blanco que intenta salir ahora desde atrás pero sin mucho éxito, la pelota buscaba a Raúl Aro, ojito ahora porque fue Salvi el que tuvo que despejar el balón, lo tocó en última instancia Cristian y será cuero para el Betis, lo pondrá de nuevo en juego Guti. En esa banda izquierda el salto ahora de Eric y la bola va a ser para el San Félix porque señaló el colegiado falta del extremo zurdo del Real Betis Balompié. Sí, primeros minutos, tranquilidad de ambos conjuntos, conociéndose con mucho tacto y con mucha precaución y aprovechando también algún tipo de error. Buscaba esa bola que le puede caer a la rubia, el disparo en contra del Páserol, yo creo que podía haber incluso hasta falta, no protesta mucho el jugador malagueño y la bola será para el San Félix porque la presión ahora de Ita fue buena, provocando de nuevo el error en este caso de Vergara que se la entregó a nadie y recupera el San Félix en estos primeros cinco minutos, tiene las ideas claras del equipo de Víctor Borrego que cuando pierde la posesión del balón achucha al rival en campo contrario, yo creo que es una de las señas que ya dejó también implantadas aunque hemos recordado que el equipo es prácticamente nuevo, pero tiene mucho que ver con lo que veíamos ya el curso pasado en el San Félix. Sí, quizás a lo mejor le gustaba salir más al ataque y mayor rigor defensivo, es verdad que también este San Félix es distinto porque tiene futbolistas con más calidad sobre todo, pero en la rapidez a lo mejor de tres cuartos hacia adelante, de pensar más rápido, a lo mejor el San Félix año pasado tenía jugadores con más definición, con más rematadores y un bloque más compacto, ¿no? Pues sigue de momento el cuero dividido entre ambos equipos, lo pone de nuevo el Betis en juego, se saque de banda que no llega a ningún lado, a ver quién la baja, pelota dividida, de momento esa banda derecha donde aparece Julio, puede sacar el centro, ahí está Julio, que juega con el 7 y en el Betis. No sé si habrá ya algún chiste por ahí de Julio. Bueno, el 7 creo que es Baena, ¿no? El jugador del Betis. Julio es el 8. Por ahí no va a haber chiste, se va a librar Julio. Pero seguro que ya a alguno le ha gastado la broma. Precisamente Baena, ahora el que tocaba de cabeza, intentando organizar esa jugada por la banda derecha, la baja como puede ahora Kevin. Y ese balón en largo que era para que luchara Ita, pero finalmente la ventaja va a ser para Alex, el capitán del Real Betis, que es quien pondrá la pelota en juego. Betis que recordemos que se juega bastante hoy aquí, ¿no? Lo acabas de decir tú con la clasificación, José. Y sobre todo porque no ha dado todavía su mejor versión. Lejos de Sevilla, demasiado irregular, ante un San Félix que es cierto que en casa sí que ha dejado buenos partidos, sí que ha dado alegrías. Sí, incluso logró empatar ante el Sevilla. De hecho no ha perdido, ¿no? Ha sido muy bueno, ganó también con una muy buena victoria a la Almería. Es un equipo que aquí conoce muy bien su zona de trabajo, ¿no? Es verdad que incluso entrenan aquí y ese escenario es el que lo conocen al dedillo. Ha pasado la Almería y no ha ganado. Ha pasado el Sevilla y no ha ganado. El Granada, que es el actual segundo clasificado, también perdió en este Pedro Berruezo. En definitiva, bueno, pues son seis victorias y cinco empates para el San Félix que junto al Granada y junto al Sevilla, José, son los únicos equipos que no han perdido en su campo. Yo creo que eso habla muchísimo porque estamos hablando de Granada y Sevilla, dos filiales de capital, de ciudad y el San Félix que ya sabemos que juega con ese distintivo de no tener jugadores de último año. Ojo, Esel, que hace la jugada, intenta combinar de nuevo ese balón para Víctor, puede haber disparo, se perfiló, finalmente tocó en un jugador del Betis, ese lanzamiento que no llevaba demasiada potencia y el saque de banda de nuevo favorable al San Félix lo pondrá en juego Esel, que tuvo un breve escarceo con el Sevilla, por así decirlo. Sí, salió, es el troncoso, salió de aquí, volvió a Málaga y de nuevo está siendo una jugada para Raúl Aro, puede haber disparo, que bien Montes ganando de la partida, tenía ventaja al delantero del Betis pero magnífica la maniobra del defensa blanquiazul formando pareja en la zaga hoy con Alex Jiménez, con el capitán y que de momento ha saldado con nota esa primera intervención en el partido cuando corre ya el 8 en el Pedro Berruezo y sigue sin moverse el marcador en este super domingo de 101 televisión. Hemos estado esta mañana en la federación narrando la derrota del Atlético Malagueño 0-1 frente al Marbella, ha dicho vamos a Lúcar que las conclusiones del partido son nefastas. Yo creo que deja muy tocado al Atlético Malagueño, sobre todo lo anímico, porque hoy podía haber tenido una oportunidad de oro de meterse en ese carro de equipos, de mantener más viva la esperanza de lograr la permanencia, pero ante un rival directo pierdes pero también con la imagen que ha dado, de no saber encontrar el norte, de no elaborar fútbol, tampoco encontrar precisión y son de los partidos que por desgracia pueden marcar un punto de inflexión y en este caso negativo, vamos a mantener esperanzas en que quedan partidos por delante en jornada pero ya no se pueden escapar más puntos y hoy se han escapado tres ante lo que decía un rival directo como el Marbella, que ha sido una auténtica bombona de oxígeno. Cuidadito ese balón que de nuevo pondrá la rubia, parecido, llegó a esa primera ocasión para el San Félix, en el rebate de Alex Jiménez que no encontró los tres palos, de nuevo la rubia, ahora cambia la orientación hacia la derecha buscando a Sel, no se terminaron de entender, al suelo fue incluso Guille. Si había jugado a modo de bloqueo para que entrara en segunda línea es Sel, pero no ha sido preciso ni ha encontrado fortuna. Vemos también esa disposición en el terreno de juego del San Félix, que buscaba, creyendo que iba a sacar en corto una presión elevada, una presión alta, y ahora a buscar la segunda acción y a pelearla. Cuidado esa bola ahora de nuevo para que avance Víctor, se quiere meter hacia adentro, podía haber penalti pero no señala al colegiado, dice que fue un forcejeo ahí entre Giovanni y el atacante malaguista, por lo que decretó saque de puerta, y es lo que va a hacer ahora Fernando, el meta verde y blanco. Lo que decía antes, Giovanni que había estado aquí en la cantera del San Félix, central contundente, con bastante fuerza, buen físico, buen golpeo, no se han dado ahí con dudas, ha sido una entrada bastante bien medida para evitar la infracción. Kevin, que filtra el pase, era bueno para la carrera de Ita, pero finalmente la bola llega a Fernando, el meta verde y blanco, de momento no termina de entrar mucho en juego los que están arriba del San Félix, es cierto que sí la rubia ha aparecido alguno más por la jugada de esa balón parado, pero Kevin hace falta que lo veamos más, también a Víctor, a Ita el delantero. Los jugadores que tienen que llevar el peso en ataque, en este caso, para el San Félix. Sí, en esa ocasión está jugando Olmo en banda derecha con Kevin, que está poco participativo, Kevin Villodres, la referencia que es Ita, una especie de enganche o de variante, que es la rubia con libertad creativa, pero muy bien defendido por Ismael, no lo deja, lo tiene siempre en vigilancia, está muy atento. Ojo al balón a Raúl Aro. Raúl Aro intenta bajarla en el pico del área, pero había posición antirreglamentaria del atacante bético, uno de los pichichis, ¿no, José? De este grupo cuarto de la división de honor, con 12 tantos. Sí, más de 12 goles lleva Raúl Aro, ¿no? Y que seguramente Víctor Borrego ya lo habrá dicho a sus hombres, que tienen que estar muy pendientes de él. Por todo quizás a Pablo, ¿no?, por la disposición general donde se coloca, ¿no?, le pega en esa zona de influencia, le toca marcar, ¿no?, al central, en este caso derecho del San Félix, al jugador del Real Betis. Un rolaro que nos han dicho que a pesar de lo espigado, es técnico, ahí se maneja bien. Esperemos que hoy no, que no tenga muchísimo el balón en sus botas, ni tenga oportunidades, pero es un jugador a tener en cuenta. Pues habrá bola de nuevo para el San Félix, y ahora se quejaba ahí el dorsal número seis, Ismael, al colegiado, pero será de nuevo balón parado para el conjunto malagueño. Mira ahí la rubia Víctor Borrego para saber cuál marca, también está cerca de la bola es él, perfil zurdo, perfil diestro. Es un equipo que tiene muchas acciones a balón parado, tiene mucha estrategia el San Félix este año con Víctor Borrego, hemos visto anterior que no ha salido de es él, pero tiene un arsenal de las acciones ensayadas, trabajo de estrategia. Pues será la rubia, parece el que la ponga, no se terminan de aclarar, eso también genera incertidumbre en la defensa del Betis que prácticamente está marcada ahí en la frontal del área, minuto 12 y medio ya largo avanzando, va a decretar el colegiado que se bote la falta, es él, pasa por encima de la bola, pisa para la rubia, de nuevo para es él, jugada ensayada, busca el lateral del centro, tiene potencia, ahora despeja la defensa del Betis, aunque va Kevin con todo al suelo para intentar recuperar ese balón, sigue la pelea entre Ismael, gana la bola Kevin, saque de esquina, qué pelea y qué guerra ahí. Lo que ha sacado una bardosa Kevin, intentaba hacer una frivolidad, por así decirlo, pero realmente ha sido un recurso más que interesante para sacar un córner. Pues la pondrá en este caso el jugador del San Félix en juego, saque de esquina, vamos a ver si de nuevo con acción preparada, balón al segundo palo, sin problemas para Fernando, para el meta del Betis, que además busca ahora la contra con ese balón largo, precisamente para el dorsal número 7, para Baena, que ya intenta montar la jugada, se le va un poquito el control, ya prácticamente ha replegado con total comodidad el San Félix y además se recupera la bola Cristian, el futbolista Guille también, que ahí en ese pase de seguridad le ha dado la posibilidad de montar una contra, ojo, el uno controvuelo. Víctor, que puede buscar el pase por dentro, no se entendió, ahora ahí está, el desmarque lo hizo hacia un lado y el pase fue hacia afuera, pero bueno, está bien que vayan apareciendo los de arriba, José. No, pero sobre todo la idea, en ese ataque, en esa circulación de acabar en el extremo opuesto de donde se recuperó la pelota. De momento parece que tiene un poco más dominado en el terreno de juego, el partido, el San Félix, pero ojito también a la posibilidad de cualquier acción algo más directa del Betis, buscando a Raúl Aro. Con equipos de calidad como el Betis, no te puedes fiar porque no estén llegando, ¿verdad? Porque en cualquiera te puede hacer una... El fondo de armario generalmente también puede ser mayor, esa alternativa o esa opción B que puede tener el banquillo. Cuidado el cambio de orientación ahora para que aparezca Eric, que no llegó a esa bola en la banda izquierda, donde había perdido un poco el sitio, es él, pero será saque de banda favorable al San Félix. De momento interviniendo muchísimo la banda derecha de ambos equipos, ¿eh? Por la banda derecha de San Félix, donde están circulando la mayoría de ataques, pero también lo están haciendo por esa banda derecha, verde y blanca, con Baena, que es ahora junto a Raúl Aro, que tocaba la pelota de cabeza. Los futbolistas más activos en el conjunto sevillano. Así que era pelota dividida, ahora saltaba Cristian, gana el cuero para Guti, jugando el Betis en campo propio, ahí está el dorsal número 8, Julio. Y ahí atrieta, ¿no? Me gusta, me gusta porque no se lo piensan, y además obligan a esto que estamos viendo, a que el Betis sea el que juega hacia atrás. Fíjate, presión muy alta. No quiere que se venda el equipo. Ahora obligado a pegar el pelotazo ahí de Vergara, corta como puede Alex Jiménez, el balón que sigue dividido, lo va a pelear es él, podría haber el codazo ahí del lateral, lo va a cobrar el árbitro, y será bolas para el Betis. Muchas veces la desventaja que tiene a lo mejor físicamente es él, ¿no? Ese físico tan vistoso en el sentido de que se le ve un futbolista ya casi profesional por su envergadura y por su forma de ser, pero aquí, por ejemplo, yo creo que a lo mejor no hay ni falta, ¿no? Pero ha sabido sacar petróleo el Betis de esa acción cuando ha luchado con el lateral del San Félix. Pues cuidadito porque pondrá la pelota en juego Diego para el conjunto verde y blanco, ahí va la bola que va al segundo palo, muy pasadito, hay hombres del Betis, 3... Así es fuera de juego. No vale. Fuera de juego, se había plantado Eric la réplica ahora del Betis, como diciendo Pablo del Pinoé, que yo también tengo pizarra. Sí, ha tirado muy bien la línea ahí el San Félix, arriesgado, pero era necesario, ¿no? No tener la defensa hundida para evitar acciones de peligro y vemos que aunque no ha rematado Eric, ya la jugada está invalidada, ¿eh? Había posición adelantada del jugador del Betis, se quita el peligro el San Félix, pero ojo también a cualquier acción en el balón parado, lo vuelvo a repetir, en este campo es muy peligroso por el viento, por las dimensiones y por la facilidad de golpear y meter una pelota prácticamente dentro de la área pequeña. Pues cuidado porque ahora de nuevo hay acción peligrosa, es Baena el que lo intentaba por esa banda derecha del ataque verde y blanco, recupera la pelota Víctor y ahora será... Falta dura sobre Kevin, se retuerce de dolor. Esperemos que no sea absolutamente nada, pero sí que es verdad que dejó la pierna ahí el defensor del Betis, cobró la falta el colegiado y será bola de nuevo para el San Félix en estos primeros minutos de tanteo donde salva balón parado, apenas se han llegado ocasiones para los dos equipos, aunque para mi gusto un poquito mejor el San Félix. Sí, da la sensación de tener la idea más clara de cómo encontrar puerta rival, es verdad que también ha mantenido una línea defensiva y un trabajo sin balón muy bueno Pablo del Pino en sus futbolistas, pero de momento da la sensación de que por puntos puede estar por encima el San Félix. Cuidado ese balón de nuevo buscando el área, despeja como puede Vergara para el Betis, el balón que sigue dividido y ahora lo que señala es la falta de la rubia sobre el dorsal número 10 del Betis, sobre Diego y por lo tanto bola para el conjunto verde y blanco que ya pondrá en juego desde atrás Giovanni, que no se lo piensa dos veces y mete ese balón buscando una vez más a la carrera de Raúl Haro, que ve la peina, cuidado a Eric que se puede plantar solo delante de Salvi, magnífico con el cuerpo es él no dejando en ningún momento que el atacante del Betis se sintiera cómodo y será puerta favorable al equipo local, al San Félix. Viene a ser ahora porque de nuevo la peinada de Raúl Haro ha sido de muchos quilates. Sí, por eso decía antes que el propio físico que tenías él le permite este tipo de acciones, ¿no? Una constitución muy fuerte, futbolista desarrollado que ya parece que tiene un cuerpo de profesional en este tipo de acciones, ha hecho lo justo para evitar el penalti y ha hecho lo justo para desestabilizar a Eric. Ahora perdió de nuevo la bola el San Félix cuando vemos también entrar en escena a Víctor Borrego, hombre recuperado para la causa de la academia por Rafa Gil este verano, había estado anteriormente en el Romeral haciendo labores de coordinación, de dirección deportiva, además de estar muy ligado a la selección andaluza, no solo ejerciendo de profesor en los distintos cursos de entrenador sino también como seleccionador en esta última etapa y un buen tipo. José, ¿las cosas cómo son? No, tengo el gusto de conocerlo personalmente, Juan G, pero es verdad que regresa porque estuvo ya en una etapa anterior en la cantera del Malaga Club de Fútbol, de hecho incluso llegó a ganar una Copa de Campeones cuando formaba parte de ese cuerpo técnico del División de Honor hace ya más de una década. Yo tuve la suerte de enfrentarme a él, ya sabes tú, en mis periplos ahí, que tú también me has acompañado alguna otra temporada en el Club Deportivo Tiro Pichón y luego además he tenido la suerte de que haya confiado en mí para entrenar un juvenil en el Romeral hace ya un par de años y bueno, la verdad es que sí, que tengo buena relación con él y que se merece yo creo que este premio que le ha llegado después de algunos años olvidado en el plano del Malaga Club de Fútbol y creo que está cumpliendo las expectativas. San Félix... Era difícil, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Evidentemente siempre se iba a comparar con lo que hizo la temporada pasada, pero sobre todo se iba a comparar, creo yo, la labor que iba a hacer este año el juvenil, más que el San Félix, ¿no? Porque evidentemente el objetivo de este equipo sigue siendo la permanencia, formar jugadores y que jugadores juveniles de primer año, de segundo incluso, que puedan subir de Liga Nacional, den un alto nivel competitivo, pero no podemos negar que la temporada de nuevo del San Félix está siendo muy buena, no va a llegar evidentemente a esa temporada histórica de la campaña pasada, pero con nota alta, notable sobresaliente, la labor del conjunto que juega aquí en el Pedro Berruezo, la labor de Víctor Borrego y todo su cuerpo técnico, que prácticamente lo ha mantenido, ¿no? Con respecto del año pasado, ahí están los números, ¿no? Ahí está la clasificación, así lo atesora. Ojo a la recuperación de Víctor, intentaba culminar, la ruleta de Kevin, puede haber disparo, le pega, la parada de Fernando, el rebote, sacó la defensa del Betis, llegó con todo Vergara, porque eso iba a ser el 1-0, y no sé con qué me quedo, José, si con la recuperación de Víctor y cómo ha salido en verticalidad, si con la ruleta de Kevin y su posterior disparo, o también, por supuesto, con la parada del meta verde y blanco, ¿eh? La jugada sí la podemos tirar para atrás, es digna de ver, ¿no? Pero me quedo yo con la acción individual de Kevin, ¿no? Es difícil pensar y ejecutar ese tipo de acción en tan pocos segundos y de la mejor manera posible, incluso con esa frivolidad que se puede hacer. Cuidado porque ataca de nuevo el Sanfélix, la rubia le puede pegar, arriba, el zapatazo del dorsal número 10 del Sanfélix, la rubia, que no se lo pensó dos veces cuando tuvo la pelota en zona de tres cuartos, y ahora sí que sí, José, veo mejor plantado al Sanfélix después de estas dos últimas acciones, qué pena que cogiese un poquito de altura, ¿no? Por así decirlo, ese disparo de la rubia, justo después de la acción anterior. Era una zona en la que le tenía que pegar, ¿no? Era una zona en la que no podía tener dudas, no tenía a lo mejor un desmarque del nueve o del jugador de banda y no lo ha dudado. Le ha pegado bien, lástima que se le ha marchado un poco desviado, pero segunda aproximación, con criterio, con peligro, muy vertical este Sanfélix, que desde que la coge cualquier futbolista en esa zona tiene claro que el destino tiene que ser la meta. Es un equipo eléctrico, un equipo con esa calidad y con ese talento que tienen algunos futbolistas en esa zona, que a algunos se les nula, pero aquí la verdad es que lo tienen claro. Recupera la pelota Diego para el Betis jugando con Eric, este es hacia atrás para Giovanni. Intenta salir ahora jugando bien el conjunto verde y blanco que arriesgó muchísimo en ese último pase. La bola para Guti en el perfil zurdo de nuevo jugando con Eric. Este se da la vuelta. Rondito ahora del Betis en zona. La verdad es que no hace mucho daño ahí al Málaga. Ismael jugando para Giovanni, de nuevo el pelotazo. Ahora bien, salió todo con Cristian para taponer esa salida. Y va a ser finalmente bola para el Sanfélix, porque Víctor presionó de nuevo con todo para hacerse con esa pelota. Mucha movilidad, ¿eh? Estamos viendo... Yo me atrevería a decir que es difícil desvelar el sistema táctico con el que está jugando el equipo de Víctor Borrego, José. Bueno, parece un 4-2-3-1, ¿no? Con Kevin en izquierda, con Víctor en derecha. Ese enganche que sería David Larrubia con muchísima libertad de... Muchísima, porque lo hemos visto aparecer en los dos lados. Claro, con esa libertad absoluta y a modo de Cristian y Guille se van alternando. Un poquito quién se va quedando, quién va subiendo. Dos centros campistas exquisitos, ¿eh? Lo que tiene este Sanfélix con Cristian y con Guille. Ahora se le escapó ese balón a Víctor. Fíjate, ahora aparece por la derecha, ¿eh? Y Larrubia sigue estando en la zona de media punta. Y la verdad es que de momento, pues, movimientos tácticos ahí del Sanfélix intentando sorprender a un Betis que después de estas dos últimas acciones está sufriendo para sacar la bola de su campo propio. Es un rival muy incómodo el Sanfélix aquí en su casa. Van a sufrir muchísimo los equipos cada vez que vengan aquí por esa alta presión, por esa intensidad que han recuperado. Hay que decir que ha tenido un tramo de competición en el que el Sanfélix, de hecho, ellos lo han notado, ¿no? Que no han estado como le hubiese gustado, pero a raíz de un par de victorias y de recuperar sensaciones y demás, se han visto de que este equipo tiene miembros para estar más arriba a pesar de las lesiones. Por ejemplo, se ha lesionado EU, lateral izquierdo titular, sigue de Acosta también lesionado de larga duración. Está mermado por algunas bajas, pero ha sacado ese gen competitivo, ¿no? Ese gen que, no sé, muchas veces cuando lleva una camiseta la lleva de manera intrínseca a algunas cualidades como es esa. Pues alcanzamos ya justo el escuador de esta primera mitad. No se ha movido el marcador en el Pedro Berruezo y ha ponido la pelota en juego el Sanfélix. Despeja Guti, la carrera de Raul Aron, no hubo falta, se puede cobrar hacia adentro, tiene que frenarse porque llega ahora ya la recuperación defensiva con Esele y también ahí con Alex Jiménez, que vino en la ayuda de su lateral, forzando la pérdida en este caso del Betis. Y la recuperación ahora en el lateral para el conjunto verde y blanco Guti. Guti, con problemas ahora esa bola para Julio que puede sacar el centro, ¿no? Bien en defensa el conjunto malagueño que ahora quiere iniciar también el ataque. Aparecía Ita en la lucha ahí con Giovanni. Toda la ventaja del mundo fue para el defensor del Betis, que dejó salir la bola y será ya Guti quien la ponga en juego desde la línea lateral. Quizás poca presencia ofensiva de Ita en el día de hoy, pero está realizando muy buen trabajo, ¿eh? De generar esos desmarques, esos movimientos que al final le pueden crear dudas, ¿no? A los dos centrales y mucho trabajo también de espalda, ¿no? De fajarse con los defensas, que eso muchas veces no se ve, ¿no? Y que muchas veces para que pueda brillar la rubia, para que pueda brillar Kevin y los demás, tiene que haber alguien que esté pendiente de Ita. El trabajo sucio que a lo mejor puede realizar blanco Lechuk, ¿no? Ahora... Está advirtiendo a alguien del banquillo. Pues creo que es el delegado, ¿eh? Lo ha dicho que le ha aproximado a la calle, vamos. Se le ha podido ver claramente en el gesto. Al asistente. Integrante del conjunto del San Félix. Vemos a Juan Escalona, el delegado y encargado de material de este equipo. Muchos años también vinculado al centro de deportes El Palo. Y será bola para el Betis, que ya la pone en juego en ese lateral. Era Guti quien peleaba con el Cel. Lo ha quitado falta. Ahora, Raúl, fíjate que se creía en Cel que se lo ha quitado a él. La costumbre, ¿no? No, lo de envergaduras de espaldas anchas, ¿eh? Y ahí el de Cel con Raularo. Es un perfil muy Peter Crouch, ¿no? El de Raularo, ¿no? A lo mejor no es tan físico, no es tan fuerte, pero es un delantero espigado que va bien por arriba y que tiene mucha calidad también. Hay que recordar que está en edad juvenil. Todavía tiene tiempo de desarrollarse el delantero bético. Recupera la bola del San Félix, jugando en este caso por mediación de Heredia. Ahí está el balón arriba de Álex Jiménez, no tiene dueño. La pelota la recupera en el centro del campo Ismael, que no se complica mucho. Ahora la bola dividida de nuevo. Y es que están las fuerzas igualadísimas en este Pedro Berruezo. Recupera la bola el San Félix. Intenta jugar por mediación de Heredia. Ahí está la diagonal. De nuevo no hay nadie del conjunto malagueño para recibir esa bola. Y es que estaba Ita caído de las bandas. Toca de cabeza el salto de Raularo, las gana todas. Cuidadito a esa caída porque había tres contra uno. Esa es la mayor advertencia que tiene que tener el San Félix, ¿no? En el caso del balón que peine Raularo, que ve la rubia ahí. O José Balón. Te doy paso de nuevo, José. Pero estaba atacando al San Félix con peligro. Ita para Esel. Él puede pisar área. Tiene dos opciones acá al centro. Ahí va Esel con pierna derecha. La pone el primer palo. ¡Guau! No encontró bien el destino esa bola. Y será puerta favorable al Betis. Sí. Decías, estabas hablando de... Sí, decía el jugador, en este caso Raúl Aro. Es un futbolista que tiene esa, a lo mejor, lectura de adelantarse y anticiparse al central. Por tanto, si el central del San Félix sale, tiene que estar atenta también la defensa del conjunto malagueño para la caída y evitar que ese rechace o que ese segundo balón que peine no le pillen con la defensa abierta. O al menos con el dibujo un poco más roto. Cuidándose balón, que de nuevo es para el Betis. Lo tocaba Erick con Ismael. Cobra falta el colegiado. Y será balón peligroso para los intereses del conjunto malagueño porque ya hemos visto anteriormente también que el Betis ha traído preparada su pizarra. Y que puede generar peligro el conjunto verde y blanco que pondrá de nuevo la pelota para intentar batir a Salvi. Ha tenido que actuar mucho, de momento, el meta del cuadro local. Se prepara para botar esa falta a Diego. Cuidadito el balón. Ahora estuvo atentísimo Kevin para ganar yo creo que los centímetros necesarios para poder taponar ese centro al área. Y será saque de banda favorable al Betis. Como si fuera rugby o fútbol americano. Ahí ganando unos pocos metros el conjunto verde y blanco. Aquí ganando metros te permite generar peligro por cualquier centro. Por cualquier incluso saque de banda potente te lo mete dentro del área. Modo de catapulta con Luis Hernández. Por cierto, va a seguir ahora tratándose en Madrid. Un poquito de misterio en lo que le está sucediendo al defensa. Es verdad que una lesión más que seria. Recuerden que ha tenido un tendón roto. Que no es cualquier cosa. Vamos a ver cómo va a trabajar allí en Madrid para recuperar la dolencia. Sí, además lo confirmaba el propio Juan Ramón López Muñiz. Es una lesión que venía arrastrando ya el propio Luis Hernández. De temporadas anteriores. Y ese tendón ha dicho ya basta. Estaba previsto incluso que hayase lesionado. Así lo tenía o así lo comunicó el asturiano en sala de prensa. Lo que sí es verdad que no estaba previsto es que se complicase como lo ha hecho esa recuperación. Todo el mundo hablaba de Reus como el partido propicio para que volviese el zaguero madrileño. Sin embargo, ya han pasado dos encuentros más después de ese partido ante el Reus. La victoria en Zaragoza y la que pudimos vivir ayer en la Rosaleda frente al Lugo. Y ahora se marcha a Madrid para ser tratado. Lo cual hace pensar, José, que tampoco va a estar en el partido de este próximo fin de semana en el Heridoro Rodríguez ante el Tenerife. Parece que no. Vamos a ver también cómo evoluciona la enfermería con la situación de Javier Ontiveros. Y el golpe de Blanco Lechuk que tuvo ayer parece que no reviste gravedad y que todo quedó en un susto. Y situación complicada para los defensas malaguistas porque están los tres, los que están sanos, apercibidos con cuatro cartulinas amarillas. Tanto Lombán que ha batido yo creo el récord de tarjetas amarillas en menos tiempo. En 140 y pico minutos las cuatro tarjetas para el central. Y también están advertidos Pau Torres y Diego González. Así que problemas que va a tener el Málaga también en esa zona del eje central defensivo. Cuando aquí ahora intentaba sacar rápidamente el Betis, era Ismael el que ya buscaba la portería de Salvi. Pero finalmente dijo el colegiado que ahí no había sido la falta. Que además la pelota estaba en movimiento y que por lo tanto se tiene que repetir ese lanzamiento en corto. También hacía oficial hoy el Málaga José la salida de Hasabanovic. No es noticia porque ya a mediados de semana le vimos siendo presentado con su nuevo equipo, el Norcoping sueco. Jueguito ese balón, ahora buscaba la parada de Salvi. Sí, parecía que no iba a coger peligro. Cómo voló el guardameta del San Félix en la repetición. Ahora no piensen que la imagen se va a quedar congelada porque lo que se quedó congelado fue el portero, en este caso del equipo malagueño, para evitar el 0-1 de nuevo a balón parado con mucho peligro. El Betis, fíjate, se suspende ahí varios segundos en el aire. Lo justo, pero ahora sí que puede llegar el gol, lo ha entrado esa bola, sí. Gol del Betis, gol del conjunto verde y blanco, precisamente creo que ha sido Raúl Aro el que ha cabeceado esa bola. Veríamos comentando los peligros del delantero verde y blanco durante toda la prueba del partido y esta primera media hora. Y ahora a balón parado, yo creo que no podía ser de otra manera en este partido, llega el tanto del Betis que inaugura la cuenta. San Félix 0, Betis 1, marca Raúl Aro y el despiste defensivo en este caso del conjunto malagueño José, que sabiendo que en aro estaba el hombre más peligroso, le dejaron rematar libre de marca en el área pequeña. Fíjate, se colocó Raúl Aro para intentar entorpecer al posible balón a Salvi y no estuvo a acertar guardameta. Y estaba muy solo Raúl Aro, jugada mal defendida en el córner, sabiendo el poderío físico que puede tener el Betis. Con jugadores tan grandes, tan bien de cabeza como va Raúl, como va Tamín Eri, como va Giovanni. Pues adelanta el Betis en una acción justamente a lo mejor cuando estuvimos viviendo los mejores minutos del San Félix. Sí, de verdad que parecía que tenía controlado el partido el equipo de Víctor Borrego, pero finalmente se ha adelantado el Betis. Y esto no hace otra cosa que darle un poquito de añadido, de picante al partido, porque el San Félix va a seguir con su guión, de atacar, de ser un equipo ofensivo. Eso sí, yo creo que aprendiendo un poco la lección después de esta última jugada. Víctor que lo va a intentar, saca fuerza el córner favorable al conjunto malagueño. Y a ver si de nuevo al balón parado puede llegar la réplica, en este caso, del cuadro de Víctor Borrego, que se ha encontrado ese gol en contra, yo creo que un poquito de manera injusta. Bueno, el fútbol muchas veces es así, ¿no? La frase mítica de los goles no se merecen, ¿no? Hay que marcarlo. Ha apretado el San Félix en un tramo de partido, ha encontrado también con el portero rival, con Fernando. Y en dos acciones se ha metido el Betis en el partido, ha creído, y en el pequeño error que ha tenido el San Félix, ha encajado el gol. Ese balón parado no fue bueno, la bola dividida, la va a pelear el conjunto verde y blanco, que la gana por mediación de Eric. Esa pelota buscaba a Baena, ahora ha cambiado de banda. Bien, estuvo atento Pablo Montes para despejar ese balón. Que se marcha, saque de banda favorable al Betis, que vence 0-1 gracias a ese gol que acabamos de narrar de Raúl Haro, uno de los pichichis de este grupo cuarto de la división de honor, que no ha desaprovechado prácticamente la primera bola que ha tocado dentro del área. Vuelve el ataque el Betis, aunque ahora Cristian es quien corta la pelota para el San Félix, puede haber acción de contraataque. Señalaba la falta sobre Ita, monta de nuevo la jugada. Pero una vez más le dice ahora el colegiado que fíjate hasta dónde, hasta qué punto había que repetir todo lo que estábamos viendo. Sí, porque lo que ha pitado es la falta de Esel, ¿no? A Esel, ¿no? En ese pase. José Guit, pero luego se arrepintió. Pues era Salvi que la ponga en juego. No sé si Salvi podía haber hecho todavía más en el gol, José, por aquello de que haya sido un área pequeña el remate. No sé, por buscar fallos en el tanto del Betis, ¿no? Es verdad que veníamos de evitar precisamente Salvi el gol, ¿no? No se le puede achacar nada. Pero a lo mejor ahí en un área pequeña tiene que haberse hecho un poquito más fuerte el meta del San Félix. Sí, la verdad que en esa zona a lo mejor el poderío del guardameta, ¿no? De prevalecer frente al posible ímpetu del rematador. Pero bueno, queda todavía mucho partido. Claro que sí. Y un mundo aquí en fútbol base. Es verdad que todavía ya están cerca de ser profesionales, pero estamos todavía en ese fútbol formativo. Sacaba Guti. La bola dividida. Cuidado porque la vuelve a pelear. En este caso, Julio. Ese Cristian quien corta. Pablo Montes se la quita de encima. Busca la bola hacia la banda izquierda. Donde aparece Víctor. Juega de nuevo a Víctor y le puede sacar el disparo. ¡Qué bueno, Kevin! Es Kevin el que ha marcado el tanto. No necesitó mucho dejar botar la bola. Fíjate ahora, creo que con su hermana lo celebra ahí un poquito con la celebración clásica de ese videojuego que está petándolo, por así decirlo. Entre los jóvenes, entre los adolescentes, como es el Fortnite. Marca. Kevin la dejó botar, levantó la pierna, pilló adelantado a Fernando y empata el partido para el San Félix. Si los goles, por su calidad, tuvieran que valer más, esto iría 3-1. Es un futbolista distinto. Es un futbolista con un don especial. Está tocado con una varita. Recién renovado también. Recién atado por la Academia Blanquiazul. Es un jugador capaz de hacer esto. En el momento en el que ha podido encontrar puertas, le ha pegado. Le ha dado igual que esté a 40 o 50 metros. Que no atisbaba en principio peligro. Cuidadito porque ahora quiere la réplica al Betis. Era Eric que intentaba hacerse con el balón. Pero estaba en posición antirreglamentaria. Seguimos recreándonos. Podríamos estar hasta que acabase la primera parte viendo repetido en bucle. El tanto que ha marcado el San Félix. El empate en este 1-1. Que ahora sí yo creo que hace un poquito más de justicia a lo que se ha visto durante esta primera mitad. Pero vaya manera de controlar la pelota. Dejarla botar los justos para que vuelva a ganar la altura. Y meter el empeíne total por abajo para que haga la parábola justa. Para evitar que Fernando pueda hacer absolutamente nada. Una sucesión de gestos individuales bien ejecutados. Perfectamente sincronizados. Desde el control. Desde el cuerpo como lo perfila. Y por supuesto el remate. Es un remate, ya lo hemos visto, imparable. Va directamente dentro de la portería. Puede que a lo mejor parezca que esté Fernando un poquito adelantado. Pero es que el golpeo va a gol. La pelota baja de manera rapidísima. Vuelve a pelear Raul Arro. De nuevo estaba la jugada invalidada. Porque ahora hubo agarrón de Esel. Y cuidadito. Porque a balón parado precisamente. Hemos visto que el cuadro de Pablo del Pino es peligrosísimo. Prueba de ello. El 0-1 que llegó a campear durante varios minutos en el marcador. Y que ha neutralizado. No me voy a cansar de decirlo. Kevin con ese auténtico golazo. Espectacular Kevin Villoderes. Otro de los jugadores que ya marcó. En un partido que dimos aquí precisamente frente a la Almería. Otro golazo. Con ese golpeo en seco que tiene. Tiene un cañón en la pierna. Y sobre todo con precisión también en este gol. Cuidado ahora esa bola. Al punto de penalti. Sacaba la defensa del San Félix. Se habrá de nuevo bola en el lateral para el conjunto. Verde y blanco. Alcanzando ya este tramo final de la primera mitad en el Pedro Berruezo. Donde el viento también se puede ver ahí en las imágenes. Está haciendo acto de presencia. Cuidadito ahora a la jugada del Betis. Era Ismael el que intentaba marcharse. Recupera la bola Christian. Vaya recorte ahora. De la rubia. De la rubia. Avanza Kevin. Coge la moto. Quiere plantarse en el área rival. Cuatro jugadores del Betis prácticamente cerquita de él. Llegó a marcharse. Y lo que ha sacado ha sido. La falta. Porque yo creo que Guti. El lateral izquierdo dejó ahí el codo. Y finalmente provocó la falta favorable al San Félix. Y fíjate aquí abajo en las imágenes. La cabecita. Y seguro que ahí lo que se está debatiendo. Es qué va a pasar en esta jugada de balón parado. Bueno, están hablando también con el 2 al 5, con Álex Jiménez, ¿no? Para que frena a Aro quizás. Para frenar a Aro, para darle un poquito a lo mejor más de tranquilidad a la defensa, más seguridad. Porque, bueno, es el momento quizás más importante del partido, ¿no? Ha sabido reaccionar ante el gol encajado. Ha empatado prácticamente, o se puede decir que relativamente pronto el San Félix. Ahora el guión es distinto. Allá va la rubia. La pone la rubia. La pelota que la saca de cabeza Vergara. Sigue el peligro porque va a ser de nuevo el cuero para el San Félix. Ahora se lió un poquito ahí Heredia. Tiene que hacer la falta. Y yo creo que se puede llevar incluso la cartulina amarilla. Pues deja seguir, ¿eh? La verdad es que el colegiado en este caso no va a tener castigo. Cuidadito porque ahora sacó. Claro, es que el árbitro estaba ahí dialogando con Raúl Aro. Y no valía lo que hemos visto. Por lo tanto, será de nuevo bola para Eberix. No entiende Eric, ¿no? Que no ha habido amarilla por esa acción. Es verdad que ha sido un agarrón muy ostensible, muy claro. Con el reglamento en la mano es amarilla de manual. Sí, sí, sí. No querrá a lo mejor cargar de tarjeta. No querrá todavía mostrar las cartulinas. Se las guarda para otro tipo de acciones. Pues ese balón, fíjate, ahora buscaba el salto de Sel. Posición antirreglamentaria. Y por lo tanto, bola para el San Félix. Que ha reaccionado rápidamente a ese gol en contra. Que de momento había marcado a Raúl Aro. Y que permite al conjunto malagueño, repito, seguir. Queda toda la segunda parte por delante. Pero creo que puede ser así. Invicto en este campo. Que ahí al fondo ven lo que era el antiguo campo del jugar, ¿no? Ese Ave María. Donde yo creo que es también, al igual que, bueno, pues, Segalerba, Peñarroya, el campo de la Renfe. Campos muy míticos por donde han pasado cualquier jugador malagueño de calidad. Y ahora que se habla tanto de Obrahim, pues también que se precie, ¿no? Esos campos de albero que ya se han perdido. Pero y ese Ave María, José, que seguro que tú jugaste alguna vez allí. Y que prácticamente no podías ni sacar de banda porque estaba la pared del colegio detrás. Y en los Mikasa, ¿no? Otra especie en extinción, en este caso también, esos balones. La verdad es que a esta generación de chavales les ha tocado vivir una etapa. Otra falta dura sobre Kevin, que está en todo lo que lleva peligro por parte del San Félix. Sí, la falta en este caso fue de Eric, que yo creo que se quiso cobrar un poquito la justicia por su mano de la acción anterior. En la que estaba descontento con el colegiado. Y ahora de nuevo habrá ocasión segura, peligrosa, para el San Félix, que saca petróleo de cada acción a balón parado que tiene. La rubia y Kevin, los dos cerquita de la bola. Puede que saquen corto como el anterior, ¿no? De nuevo mirando ahí las acciones para su entrenador. Se le queda cortito ese lanzamiento, sin problemas para que saque la bola a Alex. Sigue el peligro porque fíjate, es el rechace que le puede caer a Víctor. No fue con el control, ahora intenta hacerse con la pelota. Toda la ventaja del mundo es para Guti, que acaba despejando ese balón. Y será saque de banda para el San Félix. Pues sí, estaba solito, le faltó un poco creérselo más ahí a Víctor. Sí, se lo vio a lo mejor tan claro, o que dudó, o no tuvo claro ese control. Pero fíjate el despiste defensivo en esa acción del Betis, que se hubiese quedado prácticamente solo Víctor, de haber controlado bien. Cristian aguantó la pelota bien a Rubio para accedérsela a ese pivote. En el día de hoy la alineación de Víctor Borrego juega hacia atrás para Salvi. Se la va a quitar de encima ante la presión de Raul Aros. Ese balón buscaba la cabeza de Esel, la encontró, pero la prolongación no fue buena para la carrera de Kevin. Es verdad que también tiene bien trabajado esa salida, ¿no? En caso de desplazamiento largo buscan a Esel para que la prolongue por su físico. No está ahora a lo mejor preciso, pero también tiene claro qué tiene que hacer ahí en caso de jugar en largo. Un Sanfélix que de momento tiene mejor el partido, ¿no? O al menos da la sensación de que está el guión como lo quiere plantear el conjunto malagueño. Sí, parece que ese tanto del Betis ha sido más bien un accidente del partido que algo consecuente con lo que estamos viendo. De un Sanfélix que está presionando bien al Betis arriba, que apenas si deja que el conjunto gordilanco pueda maniobrar. Y que de momento rescataría un puntito de este partido, entre otros de los grandes de la categoría. Recordemos que por aquí ya pasaron otros como el Bernada que no pudieron ganar. O el propio Sevilla. El propio Betis. Ha sido de los equipos que se han dejado puntos en el campo de Pedro Berruezo. De momento no podría ganar, ¿no? Si es empate. Y el Almería, ¿no? Que también claudicó aquí en el campo del Pedro Berruezo. Donde no ha perdido el Sanfélix. Seis victorias y cinco empates. Este sería el sexto de seguir el partido así. Pero a mí que esto no va a acabar en empate. Guille con la pelota. Qué bien, ahora distribuyendo el juego hacia la banda derecha donde vuelve a aparecer Kevin. Fíjate qué vertical. Cada vez que coge la pelota no se lo piensa dos veces. Es él, ahora hacia el desmarque por dentro. Y llega forzado a sacar el centro. Y va a acabar la primera parte en apenas un minutito. Sí, puede ser de las últimas, ¿no? Hemos visto a Es él ahí cansado a la hora de sacar el centro. La apertura quizá a lo mejor no fue tan en diagonal, ¿no? Para Es él. Pero es verdad que llega porque tiene mucho fondo físico. Es un jugador que prácticamente se puede decir que es más bien carrilero que lateral. Pero es verdad que no está preciso, ¿no? En esas internadas, en esos saques de... Bueno, en esos centros prácticamente en línea de fondo. La va a colgar, ¿eh? La van a meter. Pues va a ser Es él. Le pedía la bola en cortito a la rubia. Parece también por ahora ahí el jugador del San Felipe. Fíjate, madre mía, madre mía lo que está intentando ahí Kevin. Y no solo lo intenta, sino que le sale otro recorte más. Otro, otro, otro. Sigue con la pelota. Madre mía, ahora para Es él. Finalmente no le salió lo que quería. Pero no sé cuántas pataditas ha podido dar para finalizar esta primera parte en el Pedro Berruezo. Un nombre propio. Kevin Villodres, golazo. Y desfile de regates y acciones individuales de mucha calidad para, de momento, mantener a raya al Betis y a Raul Haro, que fue el que marcó para el conjunto verde y blanco. Y dejar las tablas uno a uno al descanso, José. Pues sí, un accidente evita que de momento San Félix gane. Es verdad que empezó ganando, en este caso, el Real Betis, pero se rehizo rápidamente el conjunto malagueño, el conjunto de Víctor Gorregó, con ese golazo auténtico de Kevin Villodres que puso las tablas. Os vamos a dejar con las mejores acciones, con las mejores imágenes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Son las cinco en punto aquí en 101 Televisión. Ya están viendo imágenes del campo del Pedro Berruezo, donde han llegado al descanso el empate a uno entre el San Félix y el Real Betis Balompié en el grupo cuarto de categoría juvenil división de honor. Empate con los tantos de Kevin Villodres para el conjunto local que hacía el uno a uno, una vez que se adelantaba en el marcador el delantero del conjunto bético, Raúl Aro. Juan G Fernández, vamos a ver un segundo tiempo, quizás con un guión distinto, con el mismo, pero lo más importante, con un equipo que ha sabido reaccionar a raíz de ese gol encajado y que incluso ha merecido algo más. Sí, José. Además que el guión del partido yo creo que ha transcurrido por lo que quería el San Félix, con esa presión alta, cada vez que el Betis intentaba sacar la pelota jugada desde atrás, con las mejores ocasiones, con un recital y un book de acciones a balón parado que han salido prácticamente todas y yo creo que la segunda parte que nos espera va a ser interesantísima porque el Betis no se va a conformar con el empate y el San Félix tampoco. De momento no se perciben ningún tipo de modificación en ambos conjuntos, las mismas escuadras, los mismos onces que han salido aquí al Pedro Berruezo. Ya empieza también a calentar los jugadores para arrancar lo más caliente posible y evitar así el frío que tiene que hacer también ya. Y la humedad en este campo a la hora de la tarde que ya estamos a las 5 de la tarde. Y por actualizar, José, marcadores de equipos malagueños, pues de momento también al descanso porque empezó a la misma hora, Córdoba 1, Vázquez Cultural de Marbella 1. Bueno, tablas para el conjunto Marbellí, una cantera en la que se crió un tal Javi Antiveros. No podemos negar también el talento que tiene Málaga y la provincia. Cuando arranca la segunda mitad en el Pedro Berruezo ya la pone el San Félix en juego. Balón en largo ya para el salto en esa banda derecha de Sel que buscaba la pelota, pero finalmente el balón se marchó y será para Guti para que lo ponga ya en juego el equipo verde y blanco. Se la quita de encima el de central, Alex y la pelota dividida de nuevo que va a buscar esa carrera de Eric por la banda. Había posición antirreglamentaria del extremo zurdo del Real Betis Balompié y por lo tanto será cuero para que ya lo ponga en juego Salvi, que tuvo una de las intervenciones del partido también, volando para evitar el 0-1 que lástimamente llegó ahí justo después, en ese mismo saque de esquina. Salvi que este año está gozando de muchísimos minutos. El año pasado ante la irrupción también de Gonzalo en el San Félix, el portero ahora del juvenilá, el argentino, pues ha tenido que dar un paso adelante que lo ha dado con minutos, Salvi, y con muy buenas actuaciones, algunas muy de mérito en algunos partidos, por ejemplo, el que dimos precisamente a lo mejor aquí en 101 Televisión, que se me viene a la memoria, ante el Sevilla. Anuló por completo a un Casas, que es el 9, que precisamente ya se encuentra hasta en el Sevilla Atlético. Fíjate la progresión de estar delantero en el juvenil División de Honor directamente al Atlético, sin pasar por el Sevilla C. Ese salto ahora de la rubia, intentaba hacerse con la pelota, Ismael para el Betis, sigue la acción peligrosa, el balón para Víctor, intentaba combinar con la rubia, casi con suerte pero le sale, se cuela por una maraña de hombres béticos, el rechazo va a favorecer a Cristian, que va a darle un poquito de seguridad ahora con ese pase a su compañero, para que sea Alex Jiménez el que maneja la pelota, de nuevo con el Sel, ahora una de las acciones combinativas más largas, me atrevería a decir, del San Félix, que tocó de lado a lado, aunque acabó en nada ese balón que se perdió por el lateral, y que será ya para el Betis. Fíjate la capacidad de saber leer bien el juego que tiene Cristian, es un futbolista que a lo mejor no le vemos que se prodigue muchísimo al ataque, pero está siempre ahí para dar una solución al jugador. Sí, la verdad es que sí, que siempre aparece, y que me está gustando en concreto muchísimo, el partido del San Félix en el día de hoy, también ese trabajo que están haciendo los once, para ser un equipo y para doblegar a un rival, un Betis que por todo, por calidad, por lo que representa a José, debería de ganar a este San Félix, pero la realidad dice otro, y la realidad lo que dice es que el San Félix está plantándole cara al Betis, como le ha plantado cara a otros rivales de mucha envergadura, de mucho nivel, que han pasado por aquí, por ahí Pedro Berruezo, de nuevo la jugada, balón parado, buscaba es él, toda la ventaja del mundo para Fernando, y cómo se habrá analizado en el vestuario del Betis, el gol de Kevin Villodres. Porque imagino que les habrá vuelto locos, sobre todo con esa última jugada de la banda izquierda. Sí, evidentemente tendrán que conocer bien esa característica que tienen, lo hemos dicho antes, es un talento, es un futbolista con magia, con calidad, pero también ese desparpajo propio de lo que te suele dar en Málaga, y como se suele decir un poquito, utilizando el simil americano, en el playground, de esa pizca de osadía en algunas acciones, que está para algunos limitando la provocación, para otros es un lujo ver ese tipo de futbolistas. Yo quiero ver muchos Kevin Villodres en el fútbol, porque el fútbol al final es un espectáculo, y ese tipo de acciones lo único que hacen es alegrar al espectador, y dar vistosidad, ¿no? Sí, la verdad es que siempre hay ese eterno debate, ¿no? Cuando hablamos de fútbol base, entre talento y trabajo, ¿no? Pueden las dos cosas, convivir, ¿eh? No hace falta que... El talentoso no tiene por qué ser vago, y el trabajoso no tiene por qué ser un tuercebota, Totalmente, encontrar el equilibrio muchas veces está... el éxito, y eso es lo que consiguió, por ejemplo, ¿no? Ese Sanfélix el año pasado, ¿no? Mucho trabajo, mucho sacrificio, y buenos futbolistas, que al final, pues, hicieron historia, ¿no? Para el fútbol base malagueño. ¡Ojo, Raúl! La recuperación, Ita, que aparece con la pelota, ya combinaba con Kevin, ahora se trastabilló en el control, pero ahora va a pelear luchando con Guti, fíjate la presión de dos hombres del Sanfélix, con Excel también, el lateral, que aparece prácticamente en zona de tres cuartos del campo rival, y recupera la pelota, o no progresa el ataque del Betis, pero esto casi siempre suele pasar cuando el Sanfélix hace esa presión intensiva arriba. Sí, había muchos jugadores fuera de marca, fuera de posición, ahí tuvo que realizar la falta, en este caso, Pablo Montes, y evitar una posible contra del Betis, o al menos que no iniciaran el ataque. Ya vuelve a su dibujo habitual el Sanfélix, a esperar la acción del Betis. La pone arriba el Betis, la tocó Raúl Arro, pero toda la ventaja del mundo es para Excel, que ya tiene cerquita para combinar a la rubia, intentaba darse la vuelta, pero ahora perdió ese balón ante Baena, y será cuero para el Sanfélix, en saque de banda. Bueno, de momento, un guión parecido, ¿no, José? El de esta segunda parte, lo que pudimos ver durante los primeros 45 minutos. Sí, más o menos igual, es verdad que a lo mejor no ha empezado tan ofensivo, pero da la sensación, ¿no?, de que quien quiere manejar, y de quien quiere dar un poquito de sensación de peligro, es el Sanfélix, pero ojito también al Betis, tiene muchísima dinamita, con Raúl Arro, ya hemos visto, la única que ha tenido ha sido gol. Desde luego, en ese saque de esquina, que aprovechó el argilucho delantero del Betis, al que le hemos visto también, que con alguna que otra acción, con los pies, también se defiende. Y cuidadito ahora, porque lo que hay es un saque de banda favorable, al equipo verde y blanco, la ponía en juego Vergara, toda la ventaja del mundo es para Guille, que ya recupere la pelota, y se apoya en Cristian, para dar salida a ese balón del Sanfélix. Fíjate ahora Heredia, buscando ese balón en largo, no se entendió, recupere la pelota, Alex separa el conjunto verde y blanco, jugándola con Diego, sigue dividiendo el cuero, buena presión de Víctor, presión altísima de Víctor, incansable y fatigable, obligando a Giovanni, a casi tener que regalar esa bola, y de momento, pues con el Sanfélix, intentando seguir con su plan establecido, tiene mucho tiempo todavía por delante, Guille, buscaba ese balón en largo para el salto de Ita, la ventaja es para que salga con ella, el capitán mético Alex, que despejó la pelota, y que acabó en saque de banda favorable, al equipo malagueño de Víctor Borrego, al que hemos visto activo, no es un entrenador de los que da muchas voces. Fíjate, ¿no?, que da la sensación de, por su forma, ¿no?, de ver el fútbol tan pausada, ¿no?, y pacífica, parece que no tiene carisma, que no tiene carácter, ¿no?, pero bueno, es un entrenador de puertas para adentro, muy metódico, y que cuando se tiene que dar las voces, se dan justas y dentro, ¿no? Sobre todo, perfeccionista, me atrevería a decir la palabra, de los que lleva todo cuadriculado, perfecto, atado, desde el lunes hasta el domingo, y prueba de ello, pues yo creo que son los resultados que está teniendo su equipo. Juega Víctor, ahora en esa banda izquierda, intentando la jugada, se apoyaba Enita, pero la pelota finalmente será en banda para el Betis, porque dice el colegiado, que ese balón superó la línea, y se marchó por la banda. Lo pondrá en juego ya Vergara para el equipo verde y blanco, que de momento no se acerca a nada, conjunto hispanense a la portería de Salvi, con el balón Cristian, que encuentra salida, para esa bola en largo de Alex Jiménez, el balón que lo corta Giovanni, sigue dividido, intentará bajarla a Diego, pero toda la ventaja del mundo de nuevo es para el Sanfélix, que vuelve a recuperar la pelota, al suelo fue Cristian, ante la presión del media punta, del conjunto verde y blanco, y no para de llegarme mensajes al WhatsApp, José, de gente que está viendo el partido, y que quiere que veamos repetido otra vez el gol de Kevin, lo veremos. No te preocupes, que tanto Mario Martínez como Pablo Ruiz, que están en realización, nos lo puedan poner reiteradamente, porque es verdad que ha sido una auténtica maravilla cuando vuelve a atacar el Sanfélix. Lo hacía ahí por banda, lo intentaba Esel, y bueno, pues la verdad es que está jugando bien el Sanfélix y sus cartas, aunque fíjate ahora con peligro, ha intentado a Baena bajar esa bola, para quien no haya visto ese gol de Kevin, ha sido prácticamente de centro del campo, dejándolo a votar lo justo para sorprender a Fernando, y la verdad es que un gol que, bueno, de haberse conseguido en primera, José, estaría mañana en todos los telediarios. Pero eso tiene que ver 101 Televisión, porque aquí nosotros damos también mucho fútbol de cantera, porque aquí también hay magia, aquí hay talento, que siempre los focos se lo llevan los mismos jugadores, los mismos eternos debates. Cuidadito ahora, Ismael, perdona que te corte, porque recuperaba el Betis, Giovanni, se hace con el cuero, pues sí, hay que darle cabida, estoy totalmente de acuerdo contigo, el fútbol modesto también necesita, y el fútbol base también necesita esto. Cuidadito ahora esa bola de Salvi, sigue la pelota dividida, lo intentaba ganar Ismael, pudo haber falta, pero no se ha llenado el colegiado ahí de Guille, el balón dividido para que lo pelee Ita. Eso es lo que te decía, Juange, quizá a lo mejor no estamos viendo al 9 dentro del área, en su zona a lo mejor no de mayor influencia, pero fíjate, el trabajo infatigable, incansable de Ita, que se está fajando con los centrales del Sevilla en cualquier tipo de acción. Y sobre todo una palabra, José, desagradecido, un trabajo sucio de fontanería, que no le gusta a nadie. Que nadie le gusta hacer, pero que alguien tiene que hacer para que los demás brillen y para que aparezca por ahí un Kevin, un La Rubia de la Vida, que aprovechen sus opciones, va a haber cambio, o no, lo que pedía era balón, ¿no? Sí, de acuerdo. Pedía balón, el balón siempre se hace como circular, ahora con el tema del bar ya es todo más cuadrado. Gestos universales en el fútbol, ¿eh? Pues será bola para el Betis, la pondrá en juego Guti desde la lateral, cuidadito, porque están cerca del área y también en el saque de banda hay peligro, sino que se lo digan a Muñiz o a Benito Floro, precursor en su día de las acciones ofensivas desde el saque de banda y un Muñiz que con Luis Hernández ha conseguido, bueno, pues, también muchos puntos este año desde la línea lateral. Cuidadito al centro, ahora, de Julio cortaba la defensa del San Félix el disparo lejano de Diego sin problemas para Salvi que ataja el balón. Empieza a aproximarse, no con muchísimo peligro, pero poco a poco más presencia del Betis en campo contrario, pero ojito ahora también a San Félix. Ha visto quien intentaba hacerse con esa bola, la pelota que le cae a Guille, Guille combina con la rubia, la aparición en esa banda de Kevin, llegó un poquito cansado el jugador del San Félix que venía del repli anterior. Yo creo que estaba pensando en lo que iba a hacer después de controlar y quizá a lo mejor ha podido tener esa desconexión, ese pequeño despiste. Digo una cosa, la diferencia yo creo que respecto a la primera parte es que se está jugando un poquito más en el campo del San Félix. La primera parte transcurrió casi todo en el campo del Betis y sin embargo ahora vemos con más frecuencia aparecer a Salvi. Vamos a ver ahora también cómo gestiona este tramo que parece que parece un poco mejor el Betis. Es un momento a lo mejor ahora de agobio por ver varias acometidas del Betis. Parece que Víctor Borrego no termina de estar contento y pide también a Ángel Palencia entrenador de portero animar al banquillo y a los jugadores. Pues esa acción que va a ser el saque de esquina después del centro fallido del Betis no fue muy bueno tampoco el córner sacado por Eric y la pelota será para el Betis en saque de banda que podrá en juego Vergara el dorsal número 2 del equipo verde y blanco que pelea ahí en esa zona alta de la tabla junto al San Félix que de ganar se acercaría mucho al conjunto hispalense en la clasificación. Hay contraataque para el equipo de Víctor Borrego corre con la pelota Guille vaya recorte de calidad para dar seguridad a esa transición aunque ahora ya repliega el Betis se pierde toda opción de sorpresa. Fíjate que para evitar a lo mejor mayor velocidad aquí hemos visto a la jugadora a Cristian temporizar mejor o mantener esa posesión para evitar a lo mejor una pérdida pero la jugada a lo mejor parecía que podía darle velocidad pero San Félix no quiere arriesgar tampoco sabiendo lo que tiene por delante y esa posa creo que le ha venido hasta bien por evitar un posible fallo. Pase de seguridad a todos los clásicos que siempre piden los entrenadores a sus jugadores cuando no tienen muy claro qué hacer con la pelota pues por lo menos no perderla y lejos de perder es lo que va a ver a ser una ocasión peligrosa para el San Félix aunque parece que ya ha sacado un corto no, no hay que repetir esa acción extraño a mí que jugase ahí en cortito con tantos hombres cercanos porque esa pelota fíjate hasta donde la ha retrasado el colegiado prácticamente hasta la línea que divide los dos campos Heredia va a sacar ahora parece que también todo lo focaliza el lateral izquierdo la pondrá en juego hay que estar atento también a la caída esa segunda acción ojito al balón al punto de penalti no apareció nadie para rematar aunque llegaba con todo Alex Jiménez al segundo palo sin problemas para Fernando que atajó la pelota y que ya la pone en largo para la carrera de Diego está inocente ahí la falta sí se lamenta mucho Guille es verdad que con el cuerpo yo creo que obstaculizó al jugador del Betis y por lo tanto será bola para el conjunto de Blanco como la que pondrá en juego Diego la verdad es que también junto con Eric de los jugadores que más me están gustando en este Betis además del autor del tanto que es verdad que no está apareciendo mucho pero que la que ha tenido lo ha metido futbolista también distinto pues cuidado a ese balón que pondrá Diego el balón que ha quedado despejado ahora por Pablo Montes hay posibilidad de contraataque vaya autopase que hace ahora la rubia continúa con la pelota está prácticamente solo pero le da igual se repuso ahora rápidamente para cortar ese balón Julio lástima no sea su mayor fuerte la velocidad y que sea él el que tenga que armar ese contraataque le llega a caer a lo mejor a Víctor hubiese sacado más petróleo pero vemos la calidad que atesora un David de la rubia está realizando una magnífica temporada este año con el San Félix sí señor de esos jugadores que todo el mundo tiene apuntado para bueno pues tener en cuenta que pueda llegar ¿no? por lo pronto a estar en el frío en Malaguista y luego más adelante ven a todo saber fíjate este primer año este año se ven los saltos José de jugadores como Iván Jaime o Hugo que bueno pues han tenido ya su coqueteo con el primer equipo pero que son juveniles sí sí totalmente la rubia si me falla mi memoria no estoy mirando ahora estadísticas creo que incluso es juvenil de primer año es internacional con las categorías inferiores de España futbolista muy muy interesante ¿no? hace pensar hace ver que bueno pues podría estar el año que viene ya o en el división de honor A por así decirlo el equipo que ahora ha entrenado Francisco Bravo o incluso porque no si se plantean las cosas tener ya entrenamientos coqueteos como ya suelo decir yo con el atlético malagueño que el año que viene si se confirma ese decente fíjate que al final fíjate que al final todo va a depender de lo que haga mamá ¿no? de lo que haga el primer equipo de lo que haga el Málaga de Muñiz que muchos equipos o mejor dicho la mayor parte de la estructura va a estar dependiendo de lo que llegue ¿no? a donde llegue el conjunto blanqueazul pero bueno si se confirma por desgracia ese descenso el escalón quizás no sea tan tan duro pero claro vamos a ver qué idea o qué proyecto tiene en mente realizar el equipo blanqueazul porque no hay que olvidar que ha costado muchísimo trabajo subir a segunda división B y que ha tenido también temporadas bastante discretas y oscuras en el grupo noveno ¿eh? es verdad que si en caso de defender el malagueño debería ser el favorito pero todo va a depender también de lo que quiera ¿no? qué proyectos deportivos se va a querer hacer ¿no? Totalmente así que bueno pues muy pendientes claro como ocurrió la temporada pasada también ¿no? con este caso con el descenso del malaga de primera división habrá que ver cuáles son las prioridades del club malaguista este año la apuesta claramente ha sido por el fútbol senior José sobre todo por el primer equipo dejando un poco de lado yo creo la planificación y se pudo ver en verano durante algunos casi mes y medio dos meses que no hubo director de canter no la verdad que esa parcela de la estructura quedó un poco coja con la llegada también de Antonio Tapia no ha durado en el cargo se marchó se optó ahora por Rafa Gil momento de incertidumbre de dudas de decisiones que se tenían que tomar que no se tomaron jugadores que se marcharon entrenadores que se marcharon una época bastante un vacío legal por así decirlo y que al final por desgracia nadie quiere tener responsabilidades pero no sé ya para el momento de las medallas si se querrán colgar todas pero es evidente que cada uno mira para un lado pero lo cierto es que el Málaga ha tenido pues prácticamente o tuvo ahora ya algo más de estabilidad con Rafa Gil ocho meses tres directores de cantera distintos y eso pues tarde o temprano desde el fallecimiento que para descanse de Manuel Casanova pues tenía que pasar factura y tenía que verse totalmente totalmente y al final pues vamos a ver qué rumbo toma la cantera malaguista al final de temporada que creo que cuando es necesario realizar mejor el análisis ni ahora ni a principio creo que realmente es cuando se tendrán que sentar las personas que se tengan que sentar para tomar las decisiones y analizar ya en frío que se ha hecho bien que ha habido cosas que se han hecho bien y que cosas se han hecho mal que también ha habido cosas que se han hecho mal sí porque ahora si de repente coge el equipo de Bravo y gana diez partidos seguidos pues probablemente cambie la nota que ahora mismo le pondríamos a su temporada por decir uno de los que está rindiendo por debajo de su papel sí por analizar tenemos que analizar mucho porque bueno por fortuna la estructura de lo que es la academia es amplia y cada vez mayor presencia cuidado cuidado a la acción peligrosa y al gol del Betis marca el conjunto verde y blanco creo que ha sido Eric no parece que ha sido el 2 al 11 el que ha empujado la pelota había barullo ahí de futbolistas en la frontal del área todos entraron y otra vez a balón parado tiene que estar cabeadísimo Víctor Borrego se lo vamos a poner a Eric sí porque yo creo que fue el que acabó tocando la pelota el 4 al 4 el 11 ha habido ahí un barullo en el área parece que la repetición lo que sí está ganando José es que volvió a rematar en este caso creo que era Guille el que estaba con el jugador verde y blanco esta vez da la sensación de nuevo un error defensivo en la acción a balón parado la falta está sacada de manera magistral porque está justamente en esa zona en la que a lo mejor el portero duda en la salida o si no tiene que salir pero ha entrado por cierto ha habido cambio el dorsal 22 creo que es realmente el dorsal 12 aunque tenemos nosotros en el acta en el que ha entrado Visus un defensa y vamos a ver si Víctor Borrego mueve el banquillo a falta de 25 minutos se le pone de nuevo el partido difícil al conjunto malagueño al San Félix que en el primer tiempo sí supo remontar y supo reaccionar tiene tiempo y jugadores para ello pues a ver qué ocurre porque al igual que estábamos diciendo que el primer tanto verde y blanco llegó de manera inesperada sí que habíamos atisbado que había cambiado un poquito el rumbo del partido José en esta segunda parte y veíamos mejor al Betis aunque sea simplemente por sensaciones la rubia que aguanta la pelota jugando para Cristian este abre para Guille ahora ese balón demasiado largo para la carrera de Víctor se han cambiado los papeles vemos a Víctor ahora por la derecha José y a Kevin Villodrés entrando un poquito más por la izquierda sí quizás donde más rendimiento a lo largo de esta temporada ha sacado el jugador vamos a ver si ahora reestructurando un poco el esquema el dibujo porque va a tener que arriesgar un poquito más el conjunto malagueño es capaz de generar acciones de peligro para meterse de nuevo en el partido llevar la iniciativa y empatar ya pensará en marcar en el tercero pero antes tienes que meter el segundo con paciencia con tranquilidad haciendo las cosas bien como por ejemplo hizo el Málaga ayer con esa paciencia y ese sufrimiento al final pues se saborea al final el éxito pues sí todo lo que se ha sufrido pero acabe con final feliz vale el doble o tiene el valor el doble de importante cuidado ese balón ahora de Baena puede llegar el tercero del Betis Ismael se coló hacia adentro apareció para cortar Pablo Montes ese pase de la muerte porque llegaba el tercero del Betis Ericko la pelota luchando con Esel ahora va a haber falta pero a favor del conjunto malagueño que está pasando José ahora por una crisis de identidad dentro de este partido es que al final ese tipo de acciones te dibuja un escenario en el que no quieres que llegue pero te cambia todo te cambia la mentalidad te cambia incluso el físico que piensas que ya la fatiga te supera y es lo que le ha pasado ahora salen a relucir pues todas las dudas el golpe anímico no es un mazazo brutal pero sí es verdad que te deja un poco noqueado te deja sin reacción hasta que al final sepa el equipo revertir esa situación se marcha Aita ese trabajo infatigable va a salir el dosar el 14 Nico vamos a ver si tiene suerte Nico bueno a ver si este cambio de piezas favorece un poquito la fluidez en ataque de un Sanfélix que ha estado un poquito atorado en esta segunda mitad y que no termina de ver la portería de Fernando o de acercarse a ella como quisiese vuelve a estar la pelota ya en juego pelea el Betis bien ese balón cortado ahora por Pablo Montes vuelve a favorecer al conjunto de Víctor Borrego abriendo en esa banda derecha para que intente Kevin no perder ese balón jugándonos hacia atrás para Montes el cambio en diagonal para el recién entrado Nico no pudo hacerse con la pelota y recupera el Betis luchando de nuevo Eric que pisa la pelota llegó Víctor para ayudar en labores defensivas fue el último en tocar por lo tanto bola para el conjunto del Betis el equipo hispalense que se auparía si no me equivoco José a la zona más alta de la tabla de los que están persiguiendo al Granadero Sevilla la tercera posición sí debería ganar el Betis para mantenerse en esa pelea y de momento lo está haciendo no se quiere descolgar el conjunto bético que quiere intentar ponerle más picante a una liga que parece que está decidida aunque queda todavía calendario pero es verdad que el Sevilla tiene una velocidad de crucero y no ha perdido ha terminado una vuelta empezó a la segunda ha tenido ese pequeño momento de inflexión con empates pero son empates al final y que no estamos hablando de que sea una tercera andaluza cadete con todo mi cariño para esa categoría sino que mantenerte 23 partidos invictos en la división de honor no es nada fácil aunque tengas el mejor equipo de la liga y otro remate en esta ocasión casi ya en área pequeña se desespera Salvi porque ve que no termina de imponer la defensa la jerarquía en esa zona está sufriendo muchísimo el equipo del San Félix para mantener bueno pues el peligro alejado de su portería cuando hay acciones a balón parado porque prácticamente me atrevería a decir que las ha rematado casi todas el conjunto verde y blanco dos de ellas han acabado de más en los goles de Eric y de Raúl a los dos que campean en el marcador y que de momento darían los tres puntos al equipo de Pablo del Pino ahora esa bola volvió a salir por el lateral será favorable al San Félix un poquito más un 21 minutos para que llegue al final falta de saque otra de saque llevan dos en el partido seguramente habrá tironcito de orejas porque bueno entre Benjamines en Benjamines y en Alevines me puedo creer que pase esto pero estamos hablando de futbolistas que están llamados al día de mañana a por lo menos estar ya en la élite de esto que llaman fútbol y no saber sacar de banda pues desde luego es un peligro cuidado con el lanzamiento de Diego quiso hacer la de Kevin pero vamos ni se le acercó estaba también atento Salvi y la bola ya para el metro del San Félix para Salvi estamos muy pendientes también José a lo que pueda ocurrir en tierras gallegas con el Unicaja frente al Obradoiro porque se está jugando ser cabeza de serie en la Copa del Rey el equipo de Luis Casimiro hay que ganar hay que ganar final del primer cuarto en perdida de uno el Unicaja 26-25 frente al Obradoiro ha ganado y ahora está Tenerife por lo tanto está obligado a ganar el cuadro de los Guindos si quiere estar falta ahí juego peligroso pues sí tiene que ganar y ser cabeza de serie después casi todo el año estando ahí y ese momento también de duda además que se me ha olvidado ya José seguro que algún amigo de Fali y Guerra en Zona Verde lo recordó esta semana la última vez que Unicaja fue cabeza de serie en la Copa yo es que ya casi no lo recuerdo sí, la verdad que lo analizamos no recuerdo pero han sido muy pocas nos hemos metido casi siempre hacía tres temporadas o cuatro de las primeras de Joan Plaza cuando estuvo ahí durante casi toda la primera vuelta coqueteando con el liderato sí, sí juraría que una de las últimas cinco o algo así pero bueno vamos a ver si es capaz de llegar así pero vamos al directo falta de heredía ojo a ese balón al punto de penalti el cabezazo que buscaba creo que era Nicole recién entrado al terreno de juego y yo me atrevería decir Fase que pudo haber penalti este tipo de acciones quedan muchas veces desapercibidas pero si el portero llega tarde e impacta con el delantero no es falta y creo que es lo que que es lo que ha sucedido que aquí el que remata y que peina o toca como puede es el jugador del Sanfeli ahí lo vemos y el que impacta es el guardameta pues si yo me atrevo a decir que esto es penalti tiene patente de corso siempre el portero ahí de que se le puede tocar toca Nico claramente y llega muy tarde y le da y le da pues nada un penalti que se va al limbo peleaba ahora Kevin ese balón despeja la bola el Betis cuidado Raularo que tiene capacidad para ganar ese balón por arriba se la pasaba Baena bien se repuso ahora Heredia en esa cobertura defensiva y la bola es para el Betis pues si menos de 20 minutitos todavía tiene margen de maniobra tiene oportunidad el conjunto malagueño de mover algo más el banquillo y a esperar el ajuste que puede realizar Víctor Borrego en este tramo de partido que se antoja ya casi casi decisivo el Betis también mirando ya un poco el crono y mira vemos también ahí ya que se prepara algún jugador del Betis pues nada se va a marchar alguien del conjunto visitante ahí está dialogando con el que va a entrar al terreno de juego que es el dorsal número 12 Bisus la clásica revisión ni cadenas ni nada del estilo pero esto quiero decir esto se hace en el partido justo previo a la entrada por parte del cuarto árbitro o en este caso del asistente o sea no entiendo por qué al jugador suplente ahora le tienen que mirar el tema de la bota y además que lo tenga que hacer el árbitro porque normalmente es en línea el que se tiene que acercar y se hace la revisión de fichas previo a la salida del partido es decir que ahora se ha perdido ahí tiempo de manera innecesaria se prepara también algún cambio en el San Félix pues nada a ver si hay suerte cuando mueva un poquito el banquillo un Víctor Borrego al que vemos ahí en imágenes y será bola para el Betis la pondrá Vergara desde la línea lateral ahí está con la pelota recupera de nuevo el San Félix con problemas ahora dejó ahí la pierna para taponar ese balón y se hizo daño Julio el jugador bético que se ha quedado tumbado y que además creo que va a necesitar que entren las asistencias es verdad que fue una acción un poco complicada creo que era Víctor el que pasaba por ahí del San Félix dejó un poquito la pierna para despejar el balón sin ninguna maldad pero al final la peor parte se la llevó el centrocampista del Betis que ha quedado también bueno pues con ese 1-2 momento frío momento frío del partido con esos cambios ahora con estas interrupciones mantener ahora a lo mejor el ritmo de concentración es complicado pues sí y tiene que hacer cambios yo creo también el conjunto malaguista para de una manera u otra bueno pues ponerse de nuevo cerquita del resultado que sería más justo el de por lo menos el empate dorsal número 15 va a entrar Bauti para Bauti y el dorsal número 16 Andrés que es Andrés esos son los cambios que prepara ahora el bueno pues San Félix de Vítor Borrego que tiene una difícil misión la de seguir manteniendo el Pedro Berruezo invicto porque recordemos que de acabarse el partido sería la primera derrota de la temporada para el cuadro del San Félix se ha retirado un jugador también ahí veíamos el dorsal del que salía así que enseguida intentaremos confirmar cuáles han sido los cambios del San Félix porque sí tenemos claro que entraban Bauti y Andrés José pero no nos ha quedado muy claro que es jugador no se ha podido apreciar por el tiro de cámara pero ahora analizaremos un poquito el dibujo porque ya inicia el juego venga el conjunto del San Félix es Cristian el que tiene la pelota abriéndose balón para Pablo Montes busca la jugada por esta banda donde ya aparecía Heredia lucha ese primer balón Bauti se hace con él puede sacar el centro segundo palo la jugada peligrosa la acaba sacando Vergara ahora preparaba ahí el chute Nico toda la ventaja del mundo para Julio que despeja ese balón casi pierde la verticalidad Cristian pero la pelota favorece a Heredia que bueno filtraba ese pase Heredia para Nico Nico con el recién entrado Andrés abre balón para la rubia aguanta la entrada de Shell puede sacar centro al área va el error en el despeje del Betis no se lo esperaba y Bauti creo que era y la bola es para que la despeje del Betis aunque vuelve a ser del San Félix si parece que uno de los sustituidos ha sido el el propio Kevin me atrevería a decir creo que ha sido Víctor el 2 al 11 no está en el tema Kevin está aquí en la izquierda Víctor parece que ha sido Víctor ha sido uno de los futbolistas sustituidos y no sé si el otro Guille tampoco lo veo el dorsal número 8 ¿no? Guille sí Guille ¿no? en fin intentaremos confirmarlo por supuesto rápidamente es una pena José que no haya actas en directo de los partidos de división de honor sino que además solo pueden acceder al acta los equipos que están en la competición no hay un acta digamos oficial en la categoría de división de honor es una de las cosas que no terminamos de entender en este grupo 4 que como ya hemos dicho antes pues forma parte casi del fútbol profesional de hecho yo ya tenía la suerte de entrevistar en Radio Marca a Ernesto el vicepresidente deportivo de Proliga e incluso en Proliga que ya sabes que es esta asociación que se ha creado para los equipos de segunda y tercera han hecho cabida por ejemplo a equipos como el 26 de febrero o el tiro pichón que no tienen senior pero que están en categoría nacional como es esta división de honor así que fíjate hasta qué punto se le da importancia a esta división de honor juvenil sin embargo un poquito maltratada por la federación en cuanto a actas se refiere siempre queremos ver cositas y no podemos falta dura de la rubia que asume un poco los galones y de echarse un poco el equipo a la espalda de tirar del carro a ver si de alguna diagonal alguna de sus intervenciones puede sacar peligro el conjunto malagueño hace falta por lo menos un sustito sobre la portería de Fernando que anime algo los corazones del San Félix ha hecho ya tres cambios Víctor Borrego para intentar cambiar la situación pero que define ahora el partido ese mal día balón parado que ha tenido el conjunto malagueño y que ha facilitado las labores para que el Betis haya hecho ya dos goles en este partido pero ahora balón parado precisamente va a tener la réplica el conjunto local sube prácticamente todo ahí es él también en uno de los centrales Alex Jiménez buscando el remate a balón parado no llegó el gol pero sí que llegó una de las mejores ocasiones del San Félix en la primera parte así que bueno pues esperemos que pueda sacar petróleo claro que sí el equipo local se incorpora a Julio que había ido ahí a refrescarse y también a tratarse ese último golpe que se llevó en la jugada anterior el Betis con once también el San Félix y ahora el colegiado que va a volver a dialogar en este caso roja pues roja a un jugador del Betis pues estás expulsado parece ser que ha tenido que haber alguna decisión muy clara no ha dudado en ningún momento algo ha tenido que decir porque desde ahí está claro que no puedo hacer nada cuidadito el lanzamiento era Heredia creo que el que puso la pelota en juego pero finalmente la bola directamente a las manos de Fernando sin mucho peligro y el tiempo José que sigue transcurriendo entre los dedos de un San Félix que no sabe cómo meterle mano al Betis en este segundo tiempo vuelve a despejar Vergara para el equipo verde y blanco cuidadito el control ahora estaba en posición antirreglamentaria Baena y será bola para el San Félix fíjate ahora el gesto de Vítor Borrego José así con la mano como diciendo venga que hay que empezar allá a chuchar y a meter balones arriba como este de Kevin que controla la pelota para Nico tiene cerquita de nuevo a su compañero el autor del gol del San Félix ahí está Kevin parando el tiempo juega hacia atrás se apoya en Christian para dar salida Christian que juega con Bauti se intenta dar la vuelta Bauti continúa con la pelota ahora busca filtrar el pase no lo encontró y acaba despejando Guti para la defensa del Betis que intenta salir ahora de la cueva presionando bastante para que Salvi esté obligado a dar el pelotazo sigue la pelea vuelve a despejar de nuevo Giovanni el balón dividido que lo va a ganar Heredia tiene metros por delante y quiere correr Heredia con la pelota puede llegar a la zona de centro se quedó cortito es peja Giovanni ahora en segunda instancia lo hace Vergara pero el rechazo aparece de nuevo al San Félix vuelve a recuperar la pelota a la rubia jugando para que pueda haber lanzamiento de Heredia fuera buscaba los tres palos en el lateral izquierdo no fue malo el disparo sí la colocación y será puerta para el Betis pero bueno hay que probar si no compras ahí la lotería si no compras los cupones no te toca el dinero así que en este caso metió una participación ahí Heredia que casi acaba por lo menos en parada del meta Fernando que tuvo que lanzarse incluso por seguridad porque no tenía muy claro si ese disparo alcanzaría los tres palos puerta para el Betis pondrá en juego Fernando arriba ese balón alcanzamos ya el 80 de partido momento de la verdad de saber si es capaz de gestionar ese nerviosismo que puede derivar el marcador y cómo va a intentar finalizar el Betis cerrando el partido dando un pasito atrás vamos a ver en el que la temporada pasada siempre pasaban cosas sí sí en este campo siempre pasan cosas a partir de los minutos vamos a pelar ese espíritu del Pedro Berruezo está Kevin cerquita para lanzar ese balón también Bauti los dos con los calabarrera el Betis un solo hombre por cortesía prácticamente el equipo de Pablo del Pino porque no tiene más sentido que el de estar cerquita por si acaso las jugadas se sacan cortos ahí no hay mucho que hacer va a ser Kevin el que ponga la pelota está poniendo orden el colegiado en el área del Betis fíjate ese movimiento de desmarque ahora la pelota es para Kevin sigue avanzando juega hacia la banda y dos contra uno ese Andrés con la pelota se colace alento Andrés ahora Erick en labores defensivas estuvo muy bien y además consigue evitar que saque más cosas fructíferas de la jugada el San Félix por lo que ahora saque de puerta favorable al Betis que está jugando muy bien ahora con este tempo del partido José es lo que iba a decir en estos últimos 10-11 minutitos 8 más el descuento tiene que saber cerrar el partido el Betis con paciencia con serenidad no entrar en ningún tipo de problemas y de evitar alguna pérdida innecesaria y el San Félix tiene que quemarlo todo tiene que meter a todos los jugadores ofensivos que tengan en el terreno de juego y bueno intentar morir nadando juega el San Félix por mediación de Kevin dejó la manita ahí Vergara se ha complicado mucho el colegiado en cuanto a tarjetas aunque hemos visto esa roja hace apenas unos minutos fíjate esto puede ser de amarilla clara incluso alguna también que ha hecho el San Félix en la primera parte la verdad es que partido limpio entre los dos equipos de mucha intensidad pero sin faltas feas aunque ahora es cierto que ya cuando los puntos están cerquita de caer en alguna de las buchacas se pone la situación algo más tensa la va a poner Kevin el balón cortito tan corto que fue despejado por la defensa del Betis pero con problemas y forzando en este caso el saque de esquina que vota en cortito ahí está Kevin que puede sacar la pelota abre el balón para el posible centro de Bauti metió la cabeza para despejar Alex y será de nuevo córner favorable al Betis ¿ha sido córner? córner había pegado ya la pared había pegado ya la pared del fondo cuidadito porque está también cabreadísimo el entrenador del Betis no es para menos porque está chuchando ahora el San Félix vaya tres centros más reguleros que ha puesto ahora el conjunto local fruto del cansancio fruto a lo mejor ya de las prisas del nerviosismo y de la ansiedad que al final ya también hace mella los jugadores del San Félix la pondrá en juego el meta Fernando para el Betis seis para el final más los que quiera añadir el colegiado que en un principio no debían ser muchos porque la verdad ha transcurrido con cierta velocidad este segundo tiempo Raúl Aro intenta hacerse con la pelota despeja la defensa del San Félix el salto ahora de Nico que acaba llevándose el balón es para Kevin la pelota le dobla el propio Nico ahora cambia la orientación del juego a la aparición del Capi de Alex Jiménez ya sumado prácticamente dejando las funciones de central puede meter ahora esa bola por dentro el cuero que llega al centro cuidadito porque no era malo ese balón que puso ahí creo que fue Bauti que se paseó por el área y que no encontró nadie que metiese la pierna lo justito para tocar y que pasasen cosas y ahora el Betis que va a hacer otro cambio fíjate que no fue mal el balón José y si llega a estar un poquito más a tener algo más de fe Kevin incluso podemos cantar el empate pues nada bola de nuevo para el Betis que pondrá en juego y que ya despeja Bisus balón dividido que va a ganar con todo Cristian aunque el rechace favorece al Betis no se entendió mucho ahora Alex con Fernando y obligó al despeje sigue la pelota dividida otro mal despeje de Fernando aunque el rechace favorece al Betis mete ese balón para Baena quiere pisar área sigue Baena se repuso bien Heredia y lo que es es saque de esquina favorable al conjunto verde y blanco y me ha hecho temblar porque a balón parado han llegado las mejores y los dos goles del Betis donde más rendimiento ofensivo ha sacado y los dos goles han llegado así tirando de laboratorio tirando lo mejor también de precisión en el saque en la ejecución y el Sanfélix pues no ha sabido no ha sabido contrarrestar ni neutralizar esas jugadas a balón parado pues cuidadito porque va a haber en este caso cambio en la fila del Betis enseguida veremos quién es el jugador que va a entrar al terreno de juego ya lo hizo Bisus anteriormente ahora Kevin que le dice que salga un poquito antes al jugador del Betis entra el dorsal número 16 Miguelete que además va a ser si no me equivoco José el que ponga la pelota en juego desde el saque de esquina aprovecha también los minutitos que le puede dar estación al Sanfélix para arañar segundos del cronómetro pues nada fíjate ha pasado prácticamente un minuto desde que se señalase el saque de esquina y todavía no se ha votado vamos y tiene vistas de que va a tardar en hacerse ahora se toma su tiempo y sigue sin notarlo es incomprensible este tipo de lo tienes que esperar a que llegas en línea a lo mejor aprovechado para realizar otra sustitución el Sanfélix no no se puede no se puede sacar y será ahora Miguelete el que ponga la pelota en juego balón al segundo palo y el gol marca Bisus el tercero del Betis otra vez a balón parado van a tener pesadillas esta noche en el Pedro Berruezo José Víctor Borrego que ya sabemos por donde va a empezar la charla de mañana lunes bueno es prácticamente la clave del partido la eficacia la precisión y la ejecución de todos los lanzamientos a balón parado del Betis han acabado en golo generando muchísimo peligro este tercer tanto vemos al central sin duda más alto del equipo prácticamente solo y sin decir prácticamente solo esa defensa mixta que ha realizado el equipo de Borrego no ha sido efectiva y vemos que ha habido muchas lagunas y en esta ocasión pues sale Jiménez el que no llega a cortar con la cabeza esa bola y el gigantón de Betis ya sentencia ya sentencia prácticamente el encuentro y será pues la primera derrota del San Félix este año jugando como local había cosechado pues 6 victorias y 5 empates el equipo de Víctor Borrego lo veníamos comentando durante todo el partido que aquí habían pinchado pues casi todos los grandes de la categoría y va a ser el Betis el primero que saque los 3 puntos del Pedro Berruezo salvo machada brutal del equipo de Víctor Borrego si es muy difícil la situación ¿no? y y prácticamente esto ya ha dejado visto para sentenciar el encuentro en prácticamente 3-4 acciones a balón parado ¿no? olvidado ahora porque quiere más el conjunto verde y blanco evitó el saque de esquina ahora el San Félix pero estaba atentísimo Baena que a punto tuvo de tener en sus botas el cuarto gol para el equipo hispalense ¿no es saque de esquina? ¿o sí? pues sí es saque de esquina pues cuidadito porque de nuevo a balón parado la va a tener el Betis ya por orgullo ¿no? aunque no valga mucho tiene que defenderla bien el San Félix porque la anterior jugada fue un auténtico desastre ahora el balón al primer palo se queda corto fuera por poco el lanzamiento de Giovanni que llegaba desde atrás pero otra vez a balón parado la tuvo el Betis para ampliar su renta en el marcador ahora se ha definido bien la zona digamos del área pero se descubrieron esas segundas opciones esa jugada de rechace donde estuvo de nuevo más listo el Betis vuelve a intentarlo al San Félix por la banda izquierda Heredia combina con Kevin ahí está con la pelota se ha difuminado un poquito Kevin que nos dejó detalles de muchísima calidad en la primera parte casi como todo el equipo ha ido de más a menos el equipo malagueño ahora se ha desesperado con su compañero porque estaba en posición antirreglamentaria 10 segundos ya corren desde el minuto 90 por lo tanto estamos en tiempo de añadido y los últimos coletazos desde San Félix 1 Real Betis 3 con el que vamos a punto y final a este super domingo que estamos viviendo en 101 Televisión vamos a descansarlo justo José porque mañana por la noche vuelve área malaguista y hay muchísimo que analizar sí hay que analizar ese inicio de la segunda vuelta de nuevo gana el Málaga con sufrimiento la afición un poco fría no termina todavía de adaptarse al cambio de categoría no se adapta todavía a que la peor entrada de la temporada ayer ante el lugo también analizaremos la rueda de prensa de Muñiz de ese primer tiempo que quizás de nuevo todavía ha generado algo de dudas a algunos aficionados hemos preguntado hemos salido a la calle a los distintos aficionados preguntándole si hay que fichar algo todavía estamos en mercado de invierno se ha estrenado Selecnió como jugador ya del Málaga Club de Fútbol también hablaremos del debut del ucraniano extraño como su presentación y como sus primeras dos semanas en Málaga pero ha ejercido de líder yo sé de dos Harper y Zifu que esta noche habrán soñado con sus gritos y sus braceos el bueno de Selecnióv que de momento parece que está lejos de su mejor estado físico pero que ya en el día de ayer y a la desesperada tuvo sus primeros minutos en el partido ahora va a haber a Marilla para Raúl Aro y probablemente también para el jugador del San Félix para Nico todos los dos ahí bueno pues dándose recados Raúl Aro que es el autor de uno de los goles del Betis el 0-1 concretamente ya en el 92 derrotas que escuecen fíjate el gesto de los jugadores del San Félix casi todos con brazos en jarra prueba del cansancio y del desánimo que tiene el equipo de Víctor Borrego que oye está haciendo un temporada no se le puede criticar mucho pero sí que es verdad que hoy visto lo que habíamos visto en la primera parte no esperábamos este desenlace en el segundo tiempo yo no me hubiese apostado quizás por los fallos tan ostensibles que ha tenido el conjunto malagueño en acciones a balón parado te puede pasar a lo mejor la primera la segunda pero es que han sido los tres goles prácticamente iguales el futbolista a lo mejor más peligroso o el que tiene más centímetros ha rematado prácticamente solo y el Vázquez Cultural que ha finalizado también su partido con empate en el campo del Córdoba buen punto para el conjunto marbellí que sigue lejos de la zona de descenso y que bueno teniendo en cuenta que es uno de los recién ascendidos también de esta categoría en los últimos años pues demostrando que el Vázquez Cultural es equipo de división de honor después de muchos años compitiendo en esa categoría de la Liga Nacional pues dio el salto después de ese descenso a juvenil preferente y ahora poniéndose las pilas cuando vamos a vivir yo creo que va a ser la última del partido José puede que muera ya aquí el encuentro que sea la jugada del desenlace va a intentar recortar distancias el San Félix Raúl Chávez que sigue dialogando que no quiere más líos en este tramo de partido lo mejor es dejar la jugada acabar y al túnel de vestuarios esto incluso puede generar más nerviosismo y alargar el estrés a algunos jugadores pero tienen que medirlo ganó el Betis en el partido de la ida 1-3 se va a imponer en este encuentro la bola que llega Mansa después del cabezazo a las manos de Fernando y prácticamente con este saque pues yo creo que se va a poner punto y final al partido en el Pedro Berruezo aunque de momento el colegiado no hacía mucho el amago de mirar su cronómetro va a dejar algo más ha pitado falta del delantero del Betis por el cambio que tardó mucho en hacerse también es amarilla última por lo menos un minutito más yo creo que vamos a tener si no ha pitado ya Raúl ahora con la pelota juega el Betis es Baena cuidado que quiere hacer la jugada aunque está bien replegado el San Félix le deja el recadito ahora ahí el jugador Bauti Bauti aunque rápidamente y con mucha deportividad pidió disculpas a su compañero rival en este caso del otro equipo de un Betis que se coloca tercero a la tabla a tres del Granada había aficionado del Granada seguro ahí rezando por el empatito pero el Betis va a seguir manteniendo esa estela y es una derrota de más que viene mal con el pinchazo efectivamente eso es lo que te iba a decir del Málaga ya está a cinco del segundo y el Betis en este caso le saca dos se queda cuarto clasificado el escalón es mayor más pronunciado y con un Sevilla líder con 57 puntos está el Málaga a 12 puntos a cuatro partidos el juvenil A de Francis Bravo pues nada parece que esta va a ser la última ya estamos en el 95 de partido está gustando el colegiado el encuentro porque quiero añadir un poquito más luchaba la bola del San Félix esa pelota que le va a llegar a Nico puede sacar el disparo tiene a Heredia tiene a Bauti ahí está Bauti puede sacar el disparo con la pierna izquierda aguanta el centro al área ahora ya cortaba la defensa del Betis despeja el balón le vuelve a caer en este caso a Pablo Montes que le intenta meter al área esa pelota que le saltaba a Nico Kevin amagaba con sacar el disparo el taconazo para la entrada de Heredia saca el centro y la tuvo para finalizar el encuentro del San Félix pues la ha tenido era Andrés el que tuvo el remate en boca de gol pero la pelota se fue por encima del larguero y qué lástima porque bueno no valía para ya nada para maquillar quizás a lo mejor el partido sea a lo mejor muy dura esa derrota por 1 a 3 porque es verdad que el Betis ha sido en determinados momentos superior pero no ha ganado con tanta holgura el partido pues sí finaliza el encuentro se acabó lo que se daba en el Pedro de Ruezo en 101 Televisión con este San Félix 1 Real Betis 3 se marcaba primero Raúl claro para el conjunto verde y blanco acortaba distancias en este caso Kevin prácticamente pocos minutos después pero en la segunda parte dos acciones a balón parado cabeceadas por Eric y por Visus dieron la victoria al Betis que se convierte en el primer equipo en este grupo cuarto de División de Honor en ganar en el campo del San Félix José 1-3 pues sí pues ha terminado el partido os vamos a dejar con el resto de la programación recuerden que el lunes mañana a partir de las 10 y media regresa Área Malaguista y tenemos que decir que va a estar una leyenda del Málaga va a estar Basti Sebastián Fernández Reyes va a estar con nosotros y analizaremos todo lo que ha dado de sí el triunfo del conjunto blanquiazul ante el Lugo y muchas más cosas que vamos a analizar en 101 Televisión en Área Malaguista a partir de las 10 y media que pasen muy feliz domingo y sigan pendientes también de lo que sucede en Málaga en la provincia a través de nuestra página web 101tv.es Juan G nos vemos mañana un abrazo compañero nos vemos mañana José hasta luego hasta luego adiós Chau Chau Chau